El orden del día hablaba de las futuras movilizaciones, análisis de las realizadas de trabajo futuro y luego había en el WhatsApp, yo no sé quién fue exactamente, que decía que si se podía, pues en un tema de intendencia se hablaba de comprar megáfonos, me parece que eran los de Castro, si se podía usar los medios económicos para comprar megafonía, todo esto, ¿no? Pues entonces habrá que hablar de los medios económicos, de lo que tenemos, de lo que, si sabemos lo que tenemos, si sabemos lo que hemos gastado y esas cosas, ¿eh? ¿Vale? Y luego, en cuanto a las futuras movilizaciones, yo quería incluir el… Porque no solamente si vamos a continuar a partir de hoy o hasta cuándo, sino yo quería incluir que se aprobó el otro día en la Asamblea de Santander el hacer una concentración en Santander para entregar todas las firmas que tenemos, las casi 4.000 firmas, entregárselas en la delegación del Gobierno. Luego, cuando hablemos de ello, os explico los contactos que hemos hecho con Madrid y lo que nos han dicho que hiciéramos, ¿eh?, con este tema, ¿vale? Y no sé qué más había así pendiente… Quizás faltan en algunos sitios por recoger todavía, porque parece que hay una con una lentitud excesiva. Bueno, sí, sí, pero cuando hablemos de lo de las firmas ya vamos concretando para ver cuándo podemos hacer, porque esto mismo se puede hacer ahora, que dentro 15 días, que dentro de un mes, cuando creamos conveniente, cuando demos por finalizado esto, no por finalizado, pues, por ejemplo, si vamos a terminar el 31 de junio, si es que se decide así, pues miramos a ver qué fecha nos puede venir bien para hacerlo o lo que sea. Pero bueno, eso… pero que sepáis que hay que… lo tenemos que hablar, ¿no? Porque veo que no están los compañeros de Santander, María, no ha podido venir y os digo que el otro día en el acta, en la Asamblea, se aprobó hacer esta propuesta. Así que, si queréis, empezamos por el tema de las futuras movilizaciones. En la última Asamblea, por absoluta mayoría, casi, yo diría, por unanimidad, se decidió que no parar las movilizaciones el día 26 de mayo, que era cuando se iba a hacer la jornada estatal, y continuar los lunes. Con diferentes horarios, con diferentes temas, porque se ha ido variando, pero bueno, se decidió mantener las movilizaciones. Se dijo que la Asamblea que haríamos en la primera semana de junio, en la primera semana de junio, del 4 al 8 en concreto, dijimos que íbamos a hacer la Asamblea, que decidiríamos si continuábamos o cómo lo hacíamos, dependiendo de todas las cosas que tenemos por ahí pendientes. El otro día, yo, como la referencia más cercana en Santander, en la Asamblea de Santander, se decide, de momento, continuar con las movilizaciones. Y, aumentando un poco el trabajo, o tras el análisis de las mismas, de las movilizaciones, sobre todo en Santander, pues, se decidió hacer un trabajo específico en los barrios de Santander, para ver si logramos movilizar, si no es en la plaza del ayuntamiento, a ver si es delante de la iglesia de cada barrio, o a ver si somos capaces, y con las asociaciones, que estén más predispuestas a llegar a más sitios, etcétera. Pero, nos fijamos este verano como el periodo en el que realizar este trabajo para Santander. Yo no sé lo que habréis decidido en el resto de las plataformas, y vamos a pasar a hablarlo. Vais informando a ver qué es lo que os parece el continuar con las movilizaciones, cómo, hasta cuándo, si no paramos, de lo de la concentración que os he propuesto yo, de lo del trabajo específico para Santander, y para más sitios, si hace falta, sobre todo para el tema de extensión en pueblos como Sarón, etcétera, bueno, hay los corrales donde tenemos posibilidades, pues, ver la forma de continuar y expandiéndonos. Y yo, por mí, he terminado. Bueno, pues, ahora las palabras de cada plataforma o asamblea, y yo voy tomando nota, ¿de acuerdo?, y haré de moderado. ¿Juajo, no? Sí. Muy bien. Bueno, en Castro hemos decidido seguir con las movilizaciones, porque también la... Lo cío. Punto. ...creo que también va a continuar, entonces pensamos que tenemos que seguir. Santoña. Bueno, Lucía. Sí, a ver, yo creo, bueno, incluso el lunes tendremos, y entonces, bueno, será cuestión de comunicarse a la gente que está yendo todos los meses a las concentraciones y hablarlo un poco, a ver qué se decide al final, y hablarlo el lunes con toda la gente, a ver si está dispuesta o hay gente que se mueve, que marcha, a ver cómo lo ven para poder seguir. Yo creo que estamos esperando un poco si hay una especie de coordinación general, tanto de la plataforma estatal como de las comunidades autónomas y todo eso. Si vamos a ir todos con una marea, o vamos cada uno independientemente actuando, según veamos un poco la movilidad en cada lugar. Hay que pedir la palabra, ¿de acuerdo? No sé, ¿cómo te llamas? Nieves. Nieves. A ver, nosotros en Santoña decidimos continuar, lo preguntamos a la gente y la gente misma decidió que había que continuar porque nos había costado mucho la oportunidad de seguir sumando cada día más de cara a la gente que viene de fuera, que pasa por la plaza del pueblo, se suma y todo hace miedo. Y además, pues, cada día notamos que viene más gente, bastante más gente. Y eso hay que aprovechar el tiro. Luis. José. Nosotros en Colindres decidimos continuar con las movilizaciones, concentraciones, porque creemos que es de momento, de alguna forma, ser condescendientes con el gobierno este nuevo. Y hablando, metiéndonos un poco en tema de la política, la gente diría, mira, ha entrado un gobierno nuevo y ya se han parado. No creo que es el momento de parar. No creo que es el momento de parar, nosotros lo decimos así, continuar. Ante todo, somos pensionistas y gobierne quien gobierne, hay que seguir. Sí, está claro. Carmen. Nosotros ya hemos hecho parón, ya lo sabéis. Nosotros hemos hecho parón el día 26 y además creemos que hemos acertado con el parón. De paso, cuando hagáis las llamadas, las convocatorias, sacadnos del grupo, porque nosotros hemos dado vacaciones hasta el mes de septiembre. Y bueno, nosotros la sensación que tenemos es que nos hemos equivocado, porque realmente la manifestación nos salió muy bien en el día 26, pero previo a eso ya habíamos notado que iba a trabajar con la asistencia. Los niños ya empezaron a salir a las doce y media, los abuelos se ocupan de los nietos, en fin, todo eso que ya está. Y aparte de eso, bueno, yo creo que ya todos ya sabíais, sí que una sugerencia. Ha habido una moción de censura, hemos cambiado el presidente del gobierno. No sería oportuno sugerirme a la estación de los coordinadores a tal que pida una entrevista con el presidente del gobierno. A ver cómo se explica. Es una sugerencia, ¿eh? Simplemente. Pero creo que es el momento oportuno. Yo no sé cuánto tiempo. Yo entiendo que la gente de los que habéis empezado a reunir a las colegiadoras, las colegiadoras, prácticamente, la tarea, los habéis empezado a reunir tardíamente, yo entiendo que parar ahora resulta como un poco rápido, no excesivo. Pero, en cambio, en nuestro caso, que habíamos empezado desde el principio, ahora empezamos con los de Virgo a la paz, pues sí que ya se estaba haciendo como un poquito raro. No tenemos mala experiencia del tema, todo lo contrario, pero cuando el día de la pandemia yo dije, bueno, pues volvemos a ver en otoño. Alguien me corrigió por detrás de mi, y me dice, en septiembre, y de vacaciones escolares. Así que con las vacaciones escolares estamos. Yo creo que es un error parar. Creo que deberíamos de ir todos a una o 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 a una. Si empezamos a platear unas zonas, continuamos. Yo de Casturriales, perdón. Vale, vale. Sí, sí. Entonces, aunque haya menos gente, al haber una representación en cada pueblo o en cada sitio, que continuamos luchando, independientemente de qué gobierno esté, las pensiones hay que seguir por ellas, que las blinden. Que no noten debilidad en la gente que estamos en la calle luchando. Porque si hay una plataforma de un pueblo que se retiran, eso ya empieza a haber por ahí una debilidad y eso no nos lo podemos permitir. Es mi punto de vista, ¿vale? Muchas gracias. Ramiro. En Torroaera teníamos claro que íbamos un poco a menos y que llegado el calor, el buen tiempo y en el mes de julio, pues que habría que hacer un receso hasta septiembre. Pero los acontecimientos políticos y demás que se van dando hace que tengamos que hacer un esfuerzo para alargarlo hasta donde sea conveniente. Entonces, estamos expectantes. Como decía un compañero por ahí atrás, la coordinadora me supongo que hará gestiones para tener una entrevista con los responsables cuando se forme el nuevo gobierno y ver que palmen en la calle y que seguimos. Para nosotros resulta imprescindible eso. Pero no es cuestión tampoco de que en un determinado ayuntamiento, pueblo y demás, que vean, como en el caso de la red, lo que empezaron dos o tres meses antes que nosotros, cierto cansancio o que la realidad les dicen que tienen que parar, no pasa nada por eso. O sea, que en cada sitio, en cada lugar, en cada realidad, tienen que tomar sus decisiones, independientemente de que el criterio de la coordinadora a nivel estatal habrá que tenerlo siempre en cuenta. Carmen. A ver, por puntualizar las cosas. Nosotros ya nos habíamos hecho su planteamiento porque yo y yo los puse en la asamblea anterior. Luego nos quedamos así un poco con el paréntesis y bueno, a ver cómo se estructura todo. Después de eso, la orientación a nivel estatal, en teoría, que se había parado el 26 a partir de las manifestaciones. Entonces, bueno, pues nosotros recogimos eso. Luego las circunstancias que algunos los justifica la continuidad. Tampoco se puede quemar a la gente. Entonces, quizás donde se llevan ocho semanas, pues puede aparecer pronto, pero donde se llevan veinte, pues es mucho. Entonces, nosotros consideramos que no era, aparte de que la edad tiene unas características muy peculiares, con los veraneantes, con los que se multiplica el pueblo, que hay muchísimas actividades durante el verano. Entonces, y yo digo, y la gente, o sea, se quedó de eso, que o había una convocatoria extraordinaria porque el tipo que fuera desde la coordinadora estatal a la coordinadora de Cantabria y volvíamos a salir a la calle, pero entonces hacía una convocatoria extraordinaria y salíamos a la calle o si no, pues hacíamos el receso. Es decir, nosotros valoramos el tema de la continuidad en base a lo general, pero como luego, al frente, con el depareador estatal, parecía que se había puesto ese techo antes de que surgiera la moción de censura y todas estas historias que estamos diciendo en la última semana, y digo, pues bueno, pues claro, cuando tú ya planificas, convocas, pero, claro, luego ya no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a marchar a casa otra vez? Que la gente se ha hablado de eso, claro, nosotros, de luego, bueno, de momento seguimos así, ¿eh? Hasta septiembre, pero vamos, que no es que nos hayamos querido desmarcar porque sí, sino que ya lo habíamos planteado con anterioridad y la sabía y el porqué. ¿Alguien más? ¿José? Yo creo que el tema de consultar a la gente si se continúa o se para, pienso que es un signo de debilidad. Para mí es un error. Para mí es un error preguntar a la gente. Yo creo que tiene que decidir la plataforma, la mesa de la plataforma, tiene que decir si se quiere o parar. Es mi opinión. Eso va por el tema de cabezón, ¿no? Que vais a consultar con la gente. Sí, bueno, pues se había comentado, se había comentado en un principio, bueno, pues el verano habría un parón, la gente ya estaba con esa idea. Entonces, bueno, pues era un poco también por saber un poco la gente, lo que está dispuesta un poco a dar. Estamos viviendo como, bueno, pues una acogida, se ha tenido bastante gente. Y bueno, yo creo que porque igual se parase tampoco se iba a perder. La gente está como concienciada, ahora liberando, bueno, pues la gente pues sí, pues tiene los nietos en casa, la mayoría, más cosas que hacer, que si es, precisamente se cambia a las 8 de la tarde, precisamente para que pudiese acudir también más gente porque era como mejor horario, como mejor, ahora que venía el buen tiempo. Y bueno, era un poco el, era mi opinión el decir, pero bueno, preguntar un poco, por lo menos hacer un pequeño, esto el lunes que viene, a ver qué podía opinar la gente en ello. Yo respeto a los de la dedo, pero creo que no son un tipo para parar, para parar. ¿Qué hemos sacado? Si estamos peor que el primer día. El día que nos den, sí, parar, pero ahora parar en una fábrica cuando estás en huelga y no sacas nada, para, hay que seguir hasta conquistar algo. Y yo veo muy bien que cuando formen gobierno, si podemos entrevistar con alguno, se entreviste, pero mientras tanto la lucha, más fuerte que nunca. Y lo segundo, quería decir, que el otro día, menos mal que José Mari sacó un panfleto, pero que desde la Nacional no ha venido ningún, porque ha cambiado de gobierno, estamos de nuevo. Ya no nos dirigimos a Rajoy, nos dirigimos a Sánchez. Entonces, hay que hacer una estrategia para ahondar más y mandar unos nuevos panfletos. La gente llega allí y llega fría, hay que calentarla. Sí, señor. José. Volviendo a lo de antes, yo, en nuestro caso de Colindres, es una plataforma que se ha creado recientemente, que hemos hecho pocas concentraciones. Entonces, el parar ahora mismo, para nosotros es un error. Para nosotros. Es un error. No es el caso del Aredo, que lleva mucho tiempo. Nosotros acabamos de empezar. Entonces va a decir la gente, o sea, ¿qué pasa? Que se hace una plataforma, empezamos con las concentraciones, llevamos cuatro días y llevamos a parar. Y si la gente acude, en nuestro caso la gente acude, mantenemos la audiencia, se puede decir. Entonces no vamos a parar. Ramiro. Sí, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con el compañero. La lucha no debemos parar. Hemos cambiado de gobierno, pero no sabemos las intenciones que tiene o que va a tener el nuevo gobierno, porque todavía no está totalmente conformado. Pero lo que yo sí veo es falta de información. Falta de información, quiero decir, carteles, octavillas, algo que llame a la gente. Porque cuando yo he puesto, que yo no pertenezco a ninguna plataforma, porque se iba a montar la plataforma de Medio Cudello y no se va a montar hasta después del verano. Pero bueno, yo voy asistiendo a todo lo que hace falta o puedo. Y he puesto algunos carteles de las manifestaciones últimas y de las concentraciones de la asamblea que se hizo por atrás en Astillero. Y de allí, pues, por lo menos de Río Tuerto, que es donde yo vivo, uno ha ido a la asamblea de Astillero. Entonces quiere decir que no estamos llegando a la gente porque no hay información suficiente. Y yo diría que, aparte de seguir, había que plantear, como coordinadora de Cantabria, había que plantearse para después del verano, en octubre o primeros de noviembre, una marcha con tres o cuatro columnas, como se vea. Yo había visto dos columnas, pero si se puede hacer alguna más. En fin, que es una que partiera desde Laredo. Los de Corrales, llegar hasta Laredo y desde Laredo hasta Santander, confluir una confluencia en Santander, dos por una. O desde Santander, desde Santander, desde los Corrales, los Corrales o... Reynosa. O Reynosa. Los Corrales. En fin, yo creo que se puede ir planteando para mantener a la gente en vilo, o sea, caliente y que sepan que no nos vamos a parar, lo que se ha dicho siempre, no nos vamos a parar hasta que no consigamos que las pensiones vayan al IPC como han estado toda la vida. Siguiendo un poco con la teoría de él, yo creo que lo que tenemos que hacer es entrenar el músculo. Necesitamos visibilitar nuestra puerta de otra manera. Esa es una idea muy buena, la de que haya una serie de columnas que confluyan, pues yo no sé si en Santander, en Torrala Vega o en cualquier sitio, y empezar a entrenar un poquito a la gente para motivarla. Porque hay veces que cuesta mucho, cuesta mucho crear un mensaje que llegue a la gente para poder ir sumando cada vez más. Y entonces, o bien hacemos lo de las marchas, o bien hacemos una gran concentración en Santander o en Torrala Vega, donde sea, pero de todas las plataformas. Pienso que no sería difícil de movilizar. En Cabezón, la gente, esta última semana, ha habido una participación increíble, que yo no me lo podía ni creer. Y yo creo que necesitan, quizás están más motivadas para las manifestaciones que para las concentraciones. Más participativos de otras personas. Sí, yo quería que las marchas confluyeran aquí en Santander, que es el sitio donde está la sede del gobierno central. Entonces, a ver, pero lo que sí que es cierto es que para eso hay que hacer un trabajo primero. Porque el preparar una marcha es muy costoso y no todo el mundo va a estar dispuesto o va a poder marchar en una distancia como la que estamos planteando. Pero hay que hacerlo con un trabajo previo, de información, de otra, si no es todos los días, o sea, todos los lunes las concentraciones, si no es alguna otra cosa cambiando cosas para que sea atractivo, no hay que cambiar algo, pues se ve que hay que cambiar algo, se cambia lo que sea y se hace otra cosa. Bueno, lo de los megafondos ya hablaremos después, pero es que yo en Astillero es que voy allí y es como el que va... Aquí no, allí no habla nadie, allí no se grita nada, allí no se hace nada, no entiendo cómo se... Para qué se concentra la gente allí, aparte de que no hay mucha gente la que se concentra, ¿no? De 50 a 60... Está bien, está bien. Una cosa, estamos centrados en un punto... Vamos, estamos hablando un poco de todo ya, pero sería mejor este tipo de ideas, de las columnas y todas las ideas, todo está bien, llevarlo al último punto, que son... pues otro... donde corresponde, y ahora son las movilizaciones. ¿Qué pensamos de lo que estamos haciendo, las movilizaciones? ¿Seguimos, no seguimos, cómo lo hacemos, cuándo acabamos, de acuerdo? Yo estaba pensando en que en la juventud tenemos una mina, si sabemos mentalizarles, realmente los jubilados estamos jubilando nuestra pensión y por eso nos acomodamos bastante, ¿vale? Pero los jóvenes no saben lo que se les viene encima, entonces si había una forma de llegar a ellos sintetizándoles que el problema mayormente es de ellos, más que nuestro, cómo llegar a ellos, los jóvenes cuando salen a la calle se les ve mucho. Se les ve mucho, entonces, es la forma que podíamos hacer, pero junto con los jóvenes, mover la masa. Camargo no ha dicho nada, ¿no? No, de momento no. Ramiro. No, ya que has dicho que las propuestas se tratarán después, no tengo más que decir. Bueno, Carmen. Yo creo que una de las cosas, fundamentalmente, bueno, no sé si entra ya para el punto siguiente o es el mismo. Mover estas cosas en estas plataformas no es sencillo. Yo creo que hay una cosa fundamental y es la necesidad de liderar. Alguien que asuma la responsabilidad, pues como en Colindres está José, como, bueno, pues a Nadeo también, hemos asumido, o Inés en Castro, o sea, hablo de la gente que conozco, ¿eh? Los dos sitios que no es probable conozco. Es importantísimo que alguien asuma el liderazgo para mover las cosas. Que se comprometa a pegar esos carteles que se reparten y los pegan entre todos, pero si un día no los pega nadie, asuma la responsabilidad de pegarlos. Que hace las llamadas, que lee el comunicado, que dinamiza, que dinamiza al grupo. Porque en la medida que los grupos tienen dinámica y hacen cosas, y corren consignas y tocan el silbato y cantan canciones y yo qué sé, y bailan, pues eso a la gente también le trae mucho más. Si se hace lo que contiene el compañero el astillero, que allí se llega, nadie dice nada, nadie lee nada, nadie... Estamos cinco minutos y nos vamos para nuestra casa, pues realmente eso desmotiva mucho, ¿eh? Eso desmotiva mucho. José. Hablando de este tema, yo volví a decir lo que hacemos nosotros en Colindres. Tenemos megafonía que nos deja el ayuntamiento. Con un coche particular, una hora antes de las concentraciones, hacemos una ronda por el pueblo, diciendo que hay concentración. En la plaza de ayuntamiento, a las 12, como todos los lunes. Ponemos música. No solamente vamos gritando por ahí, también ponemos algo de música para animar un poco. Una hora antes. Llegamos a la plaza de ayuntamiento y esa megafonía se pone en el ayuntamiento y se pone música. Va llegando la gente, apaga la música, tienen los comunicados, lo que se tenga que decir, si alguien quiere hablar, etcétera, etcétera. Después de esto también se pone la música un rato. Después nos reunimos, lo que es la plataforma, y hablamos del tema. De cómo lo hacemos, qué se puede cambiar, qué se puede modificar, cómo podemos mejorar. Y de momento, pues bueno, la cosa está funcionando y mantenemos a la gente. 70, 75, casi todos los lunes. De momento va muy bien. Igual hemos pensado en hacer alguna otra cosa. No sé, hay pares que nos conocen y tal, y en plan de cachoteo les hemos dicho, bueno, unas tortillas y unas botellas de vino algún día igual nos pones en una mesa antes de otra, o sea, después de lo que es la concentración y tal. Y bueno, en plan de cachoteo han dicho que sí. O sea, no sé, cosas de esas. Se pueden hacer muchas cosas, pero nosotros lo hacemos así y de momento estamos contentos y funciona. Y el ayuntamiento nos deja la megafonía, baja el alcalde o algún concejal, si no está el alcalde baja algún concejal también y tal. O sea, lo llevamos bastante bien. Nosotros lo llevamos bien. Estamos un grupo de 9, 10 y bueno, nos reunimos y hablamos y si tomamos un vino y tal, bueno, pero lo llevamos bastante bien. Y la gente se mantiene, la audiencia de Código se mantiene. Vamos a ver, yo voy a hacer un recordatorio de nuestra pequeña historia que comenzó en marzo. Entonces, en cada lugar, en cada sitio, ha ido naciendo las plataformas de la Coordinadora de Cantabria, que de alguna manera se coordina con la estatal de Madrid. Y en cada sitio, en cada realidad, pues, tienen unas formas de actuar, tienen mayor apoyo, menor apoyo, más dificultades, más contra, e incluso, como en el caso de Reynosa, de una forma soterrada de los sindicatos mayoritarios, y en cada sitio, hay que jugar el partido que nos pertenece. Entonces, lo que sí hacemos es coordinarnos. Entonces, entrar como en la anterior asamblea, que el horario tiene que ser uniforme, que los días tienen que ser uniformes, es de desear eso. Pero no se puede imponer. Si en un determinado pueblo dicen que la gente, de alguna manera, por la realidad que hay allí, que los abuelos tienen que ir a buscar a los viejos, y en vez de salir a las dos, salen a las doce, y tal, son ellos los que tienen que decidir eso. Que es deseable que sea homogéneo las fechas y las horas, sí, pero siempre que se pueda. Entonces, yo creo que esta discusión está ya salvada. Ahora, lo que resta es, lo que se ha empezado antes a discutir, las alternativas de lucha futuras. Entonces, hay una que ha planteado la mesa, que es la más inmediata, que es la presentación de firmas en cada región, en cada provincia. Y vamos a tratar, bajo mi punto de vista, ese tema, y vamos avanzando, pero poco a poco, ¿eh? Porque no es fácil mover a la gente, no es fácil, la gente está desmovilizada a nivel general, y nosotros, de alguna manera, nos hemos comprometido con nuestra problemática. Tenemos unas limitaciones también. Hemos visto cuando en Santander se hace una convocatoria general, que el desplazarse a la gente, pues, le cuesta. Entonces, hay una serie de dificultades, y hay una serie... Entonces, vamos a ir poco a poco, porque, según nosotros entendemos desde el Torro de la Vega, esto va para largo. Entonces, vamos a ir dando bocado a bocado sin atragantarnos. No vamos a meter a la boca más de lo que podemos digerir. Bueno, yo vengo de Camargo, a ver, en Camargo tenemos, digamos, que no vamos a decir un público cautivo, pero es verdad que ha cambiado un poco, pero en general nos movemos por el mismo volumen de gente, ¿verdad? Bueno, allí salen los comunicados oficiales siempre que les hay, y si no, pues, siempre tenemos el recurso de acudir a cualquier documento. Podemos hablar de lo que cobran las viudas o no, podemos hablar de las reivindicaciones que damos nosotros también. También tratamos de implicar a la gente lo más que se pueda, les damos carteles, antes se ha apuntado en el tema de que, bueno, que no se entera mucho la gente de las actividades que hacemos, pero en realidad nuestros recursos son pocos, es decir, los que nosotros podamos aportar a la gente que llega a las concentraciones, pues, tenemos carteles, esos carteles, si no se expone de ellos, se piden, se piden que a nivel, digamos, hay personas que se encargan de hacer copias, y luego ya se quedan en un lugar determinado y se entregan. Bueno, bien sea, hay carteles que dicen que son para todos los lunes, en la plaza de ayuntamiento, donde sea, y hay carteles que son, en el otro caso, pues, convocatorias de asambleas que pueda haber. Siempre se trata de, en las concentraciones, de contar algo que a la gente le interese, ¿no? Es decir, hablar de cosas que nos preocupan, que sentimos, el por qué estamos allí, y, bueno, y yo creo que la gente, en general, presta atención, y, de hecho, así nos lo manifiestan, ¿verdad? Que la gente nos ve como, bueno, digamos que hemos hecho como una pequeña familia ya, ¿eh? Y hablando un poco de lo que decía Carmen de Liderazgo, ellos nos ven como tal. De hecho, a ver, también desde aquí se ha expuesto que cualquiera de los presentes puede asumir estar aquí y demás, pero, en general, la gente, pues, bueno, prefiere o entiende que es mejor que lo hagan otros, ¿no? No hacemos nada especial. Sencillamente, explicar las cosas claramente, constatando que, ya como pasó este día, que es verdad que yo estaba expectante por el cambio de gobierno, no sabía muy bien qué gente pudiera ver o no, hemos visto que si es verdad que algunas caras, no muchas, no están, pero, en cambio, hay otras, no ha cambiado nada. Es decir, ha cambiado el gobierno, pero para nosotros no ha cambiado nada, en absoluto. Es decir, nosotros nos mantenemos en derogar las leyes de las reformas laborales de 2011 y 2012 y 2013, y ya está, si es así de sencillo, jubilación a los 65 años, que eso lo entiende mejor la gente, más que decirle, derogar las leyes, hay que decirle jubilación a los 65 años, los subsidios para mayores de 52 años, que el gobierno del PP quitó, en fin, este tipo de cosas, y explicarlo un poco, porque la gente no sabe, no sabe o hay que explicarle un poco las cosas, y eso sí es importante, y escucha, con mucha atención, por lo menos nosotros así lo vemos. Entonces, nosotros también tenemos que procurar a la hora de estar allí, pues, llevar ya algo preparado, y, bueno, pues, tratar de capturar su atención, y ser claros, en el lenguaje que tenemos, pero claros, y ahí hay gente de variopinta, de sindicatos, de partidos y demás, pero ellos siguen allí, allí se sigue diciendo jubilación a los 65 y todos estamos de acuerdo. ¿Eh? Es que, vamos, es que eso yo creo que nadie pueda ponerse en contra, ¿verdad? Bueno, pues, no sé, pienso que igual, de todas las propuestas y reivindicaciones que tenemos, pues, oye, elaborar un poco algunas y explicarlas, explicarlas, no entrar en un diálogo. Bueno, antes he hablado de, en las asambleas o concentraciones, preguntar a la gente qué quería hacer, eso está bien, pero estaría bien en un entorno cerrado, en un espacio abierto, sería un grigá, y me parece a mí. Creo que es mejor llevar una consigna, y yo creo que la gente lo entiende, y la gente tiene buena disposición. Yo creo que eso lo vemos, cada asamblea es diferente, tenemos que saber entender en cada momento por dónde debemos de caminar, y ya está, es sencillo, somos iguales, o sea, son gente como nosotros, y nosotros como ellos, no hay nada especial. Nosotros en Camargo hemos hecho ya una manifestación por el pueblo, para romper un poco, digamos, la monotonía de la plaza, y lo acordamos en una asamblea, hacer una al mes, al final de cada mes, el último lunes del mes, pues hacemos una manifestación. Propuestas, a la gente se le piden propuestas, yo a la gente le pido, digo yo porque soy yo un poco el portavoz allí, se le piden propuestas, que la gente venga con cosas, que te traiga cosas. O sea, el día de la manifestación hubo personas que trajeron consignas, y eso está muy bien, por cierto, muy bien elaboradas, para salir un poco también de lo que siempre nos repetimos bastante, entonces, y os puedo asegurar que eran consignas muy bien hechas y muy entendibles. Entonces, pues bueno, tratar de implicar un poco a la gente, yo qué sé, o que nos cuente, que nos lean un poema, no lo sé, que nos cuenten algo, que nos digan algo. Es verdad que cuesta mucho, todos sabemos que cuesta mucho, que la gente, pero bueno, con respecto a Camargo, vemos que la gente está ahí, y de hecho, vamos, así es. Y por otro lado, no tenemos intención de parar. Luego, bueno, llegado un momento, evidentemente habrá un cansancio, y será el momento, pero ahora mismo pensamos que no debemos de parar. Nosotros hablando de decir algo más, que lo que, el tema de las pensiones y demás, ayer, por ejemplo, hablamos de la pobreza infantil, y de la pobreza de los mayores de 65 años. Leímos estos dos panfletos a la gente, que es una forma de decir algo diferente, para estar relacionado con el tema, pero bueno, también a la hora de se sensibilizar, y de ver que estamos por otras cosas que no solamente es por lo nuestro. Bueno, yo lo que pienso es que... Ramiro. Bueno, ¿estás tú? ¿Vas a hablar tú? No sé, se había pedido la palabra. Ramiro. No, no, pero estaba hablando él. A mí me da lo mismo, es bueno que hay que hablar. Venga, ya, sigue, sigue. Yo a lo que me refería antes es a eso, que a lo que ha dicho. Ir a las concentraciones de los lunes con agua. Y ya digo, carteles para poner... Hombre, para las concentraciones, pues sí se pueden poner. Las concentraciones, yo creo que ya casi todo el mundo sabe que todos los lunes hay concentraciones. Pero bueno, que se puede seguir poniendo algún cartel. Pero para las manifestaciones, como por ejemplo la del sábado, la del sábado este pasado, o el anterior, pues es que no había carteles, casi por ningún sitio. Entonces, yo no sé cómo se anda de fondo, pero había que ver, pues el que... Y si hay que hacer alguna coleta en las concentraciones o cosas de esas, pues yo creo que se podía hacer. Porque para hacer política hace falta dinero, queramos o no. Y bueno, pues si hace falta hacer alguna... hacer coletas en las concentraciones, pues se hacen coletas o se rifa, se sortea alguna cosa, en fin. Cosas de esas que nos aporte algún dinero para estas cosas que estamos hablando, de carteles, ortavillas, la megafonía que vamos a hablar luego de ella y tal. Pues esto... Un inciso. Bueno, como tú te has incorporado más tarde a todo esto, no sabes que efectivamente tenemos un recurso económico, vamos a decir, que son unos bonos que hicimos en su momento al precio de un euro, con lo cual nos financiamos, pues las pancartas, los carteles y demás cosas. No, aclararte eso, porque como veo que no estás enterado, pues que sepas que eso existe, lo que pasa es que estás incorporado tarde y no estás enterado, ¿vale? Bueno, pero también sigue agastando, pero soy yo. Sí, bueno, bien, que sí. Entonces, bueno, pues nada, aclarado. Bueno, sobre el tema fundamental que nos trae hoy, es decir, si paramos en verano o no paramos en verano, que ese es el tema, que ese es el tema, yo tengo una opinión, una opinión que es particular, es mía, y de alguna manera también cuando esta mañana he hablado del tema de las firmas con la coordinadora estatal, con Manuel Mellado, con Manuel Mellado, sí, Manuel Mellado, pues un poco me venía a dar la razón en cuanto, pues yo le planteaba, digo, pues es que a lo mejor, porque yo cuando le he dicho lo de las firmas, dice, es que nosotros en Madrid, es decir, todo lo que hemos hecho por internet no tiene nada que ver con lo que estáis haciendo vosotros, es decir, lo que estáis haciendo vosotros es un tema de concienciación de la gente, es un tema de ir sumando voluntades a lo que estáis haciendo, y es un trabajo, pues muy bien hecho, digo, no, que está bien hecho, ya te lo digo yo de aquí, es decir, que la implicación de los compañeros de Torralavega, Laredo, Santoña, Reynosa, bueno, de todos los lados, pues se nota, ya están casi las 4.000 firmas que hay recogidas, más las que faltan por entregar. Entonces va a dar la sensación de que julio y agosto, es decir, nos podemos olvidar como coordinadora de esos temas. Me ha llegado un correo que no lo puedo abrir, porque me ha dejado el móvil en casa, me ha dejado el móvil en casa, en el cual me dicen que se va a reorganizar la coordinadora y que se va a usar el verano para la reorganización de la coordinadora. Y me dicen, de hecho, faltan cosas allí en Cantabria relacionadas con Torralavega, Reynosa, Maliaño, de todas, menos la coordinadora de Cantabria, menos la coordinadora, hay una serie de historias por ahí. Entonces yo desde luego lo que haría sería aprovechar hasta el día 30 de junio, durante junio, el mes de junio, continuar con las movilizaciones, con las movilizaciones. Cada uno de las que decida, Ramiro, aquí jamás se ha dicho que hay que hacerlas a la misma hora, ni el mismo día. No, ni he dicho eso. ¿Cómo? Pues joder, te has explicado muy mal. Pues te has explicado muy mal. No, no, que no. Queda de desear, pero que en cada sitio la realidad le lleva a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, bien, vale, pues te has explicado muy mal, por lo menos para mí. Entonces, de hecho, pues ahora hay una gran variedad de movilizaciones, de por las mañanas a las tardes, de concentraciones, de manifestaciones, etcétera, ¿no? Entonces, mi planteamiento sería continuar durante el mes de junio con esto, una parte. Segunda parte, continuar con el trabajo en todos los sitios, un compromiso de trabajo, en concreto en Santander, que es donde tenemos la china en el zapato. Es decir, en Santander es donde no somos capaces de hacer una foto en condiciones. No somos capaces. Y entonces, el otro día se ha creado un grupo de trabajo en la Asamblea de Santander en la que estamos del orden de diez personas que nos hemos repartido el trabajo por barrios, para ir a hablar con las asociaciones de vecinos, hacer asambleas, explicar el tema de las pensiones e intentar sacar concentraciones, intentar sacar la coordinadora, personas que se hagan cargo de la coordinadora, etcétera. Y el otro día, en la Asamblea de Santander hemos salido diez voluntarios, diez voluntarios, cual quiere decir que hay un compromiso de hacer ese trabajo. Además, tenemos lo de las firmas. Podemos aprovechar, es decir, va a haber un cambio de delegado de gobierno. Es decir, hay que ver el Ministerio del Interior, tiene que cambiar el delegado del gobierno. Podemos utilizar la fecha en la que se cambia el delegado de gobierno para hacer una buena manifestación o una buena concentración para entregar las firmas y continuar explicando a los medios de comunicación que seguimos gobierne quien gobierne. Es decir, a nosotros la disculpa de que el cambio de gobierno es un cambio en nuestra lucha, eso no es cierto. Eso no es cierto. El que todos sabemos, y eso es una cuestión ya de honradez interna, todos sabemos que siempre se ha planteado la posibilidad de lo que han hecho los compañeros del Aredo. Es decir, eso siempre ha estado en el ambiente. O sea, si se deja el día 31 un tipo de movilización por otro, no quiere decir que estamos dando una tregua al gobierno. Eso sabemos honradamente y desde dentro que no es así. Y entonces, como no es así, es muy fácil de defender. Si utilizamos la concentración para entregar las firmas, porque es un buen número de firmas, es un buen número de firmas para entregarlas, a salir a los medios de comunicación y decir quien gobierne estaremos aquí y ahora nos vamos a dedicar a reforzar la coordinadora con asambleas, con esto, con esto, con esto, con esto. Independientemente de que el que quiera seguir saliendo, el que quiera seguir saliendo, que salga. Es decir, eso callado está dicho. Eso callado está dicho. Pero yo creo que como coordinadora de Cantabria, es decir, deberíamos de tomar una postura respecto de esto. Es decir, el día 31 de junio cambiar las movilizaciones, este tipo de movilización, por otro. Hacer la concentración, la concentración o manifestación, lo que se decida, para entregar las 4.000 firmas. Para entregar las 4.000 firmas. Además, yo no encuentro nada descabellado que se consulte a los asistentes a las concentraciones para, no sé si se para, si se hace a las 8 de la tarde, si se hace el próximo lunes, si se hace manifestación, etc. A mí, los compañeros de Cabezón, oye, que es que hemos decidido cambiar concentración por manifestación. Pues vale, pero lo han decidido ahí en la concentración. Y hemos decidido que el día 11 volvamos a hacer manifestación. Pues vale, se había pedido concentración, pero bueno, pues otra vez hacer manifestación. Pero que se ha decidido allí en las concentraciones. A mí no me parece mal el que se consulte a los asistentes. No me parece en absoluto mal, porque al fin y al cabo son los que nos llenan de contenido, la gente que asiste. Esa sería la postura mía y la propuesta mía. Es decir, como coordinadora, hasta el 31 de junio, julio y agosto, dedicarnos al compromiso que hemos adquirido ya bastante gente. Yo os digo, en Santander 10. Y tenemos pendiente Corrales, tenemos pendiente Sarón, tenemos pendiente Medio Cudello, tenemos pendiente muchas cosas por ahí, tenemos pendiente muchas cosas por ahí. Y que no sería malo el dedicarnos a ello. Y luego, quien quiera continuar recogiendo firmas, saliendo a la calle, haciendo concentraciones, me parece perfecto. Luego hay un tema. En Astillero nosotros no convocamos. Es decir, nosotros no convocamos en Astillero. ¿Por qué? Porque en Astillero se venían convocando. Un mes antes de que empezáramos a llegar nosotros a Astillero, se estaban manifestando ya allí los compañeros de Astillero. Entonces, hemos creído que era de muy mal gusto que en un sitio donde se están concentrando todos los lunes, vayamos nosotros y pongamos nuestra pancarta y pongamos nuestra convocatoria de concentración o manifestación. Y eso, hasta que no se ha decidido otra cosa, yo desde luego no lo voy a hacer. Porque yo prefiero ir y estar con los compañeros de Astillero cuando he podido, estar allí. Hemos hablado todos, hemos intentado todo. Y yo el último día que estuvimos, el ambiente era muy diferente al primer día. El primer día que estuve yo en concreto, era un ambiente que veníamos de la manifestación de Santander, en la cual yo hice unas declaraciones a los medios de comunicación que igual si no las hubiera hecho había hasta mejor, en las que decía que comisiones UGT no eran de fiar. O sea, la gente que está allí era ante comisiones UGT y se me enfrentaron, hasta cierto punto, con sus razones. Sin embargo, la segunda vez, el ambiente ha sido totalmente diferente, mucho más distendido, hablando tranquilamente y al final todos diciendo que estaban de acuerdo en la jubilación a los 65 años, con quitar la reforma del 2013, la de 2011, etc. O sea, ahí yo creo que no vamos a ir a pisar ningún callo, sino que tenemos que continuar colaborando con ellos, porque primero, han sido ellos los que han empezado, segundo, son los que están manteniéndolo, y tercero, nosotros vamos allí a exponer nuestras opiniones, a dar nuestro comunicado, cuando lo llevemos, etc. Hemos hecho nuestras asambleas, hay una gente que está ya, de alguna manera, asimilada a la coordinadora, pero todavía no somos capaces de gestionar todo eso. Entonces, os digo, el tema de Astillero es ese y está en esas condiciones. Y desde luego no hemos convocado nosotros, sino que nos sumamos a la convocatoria de esas personas que se manifiestan en Astillero. En cuanto al tema de los comunicados de la plataforma, a mí, hasta hoy, tenía el correo equivocado, el mío lo tenía la portavoz, Victoria Portas, el correo mío lo tenía equivocado. Y yo he mandado ya, la pena es que el puto móvil, joder, yo he mandado ya cantidad de correos diciendo que no me llegan los comunicados, no me llegan los comunicados, no me llegan los comunicados. Entonces, el último ha sido cuando la compañera de Castro dice que si ha llegado comunicado, lo dice el jueves, para leer en la concentración del lunes, yo le digo que a mí no me ha llegado nada, y le digo que se puede remitir un poco a resumir la nota de prensa como si sirve para algo. Y luego, el compañero Santander cuelga en la mesa, cuelga el comunicado de la coordinadora, y ese comunicado está colgado desde el viernes por la mañana, o sea, el comunicado de la coordinadora llegó y estaba desde el viernes, o sea, no es que no haya habido, no es que no haya habido, es decir, hay veces que te das cuenta y otras veces no te das cuenta, pero el comunicado de la coordinadora estatal está desde el viernes, en el WAS de la mesa de trabajo de la coordinadora, ¿vale? Sí. Y no sé qué más deciros. Me callo ya. Sí, el comunicado está porque yo lo hemos leído. Sí. Yo quería decir una cosa. A mí me parece que independientemente de que las coordinadoras sigan trabajando en el verano, creo que las coordinadoras de los lunes, que son media hora aproximadamente, tampoco es ningún trabajo excesivo para salir, y que la gente vea que seguimos ahí, porque si nos dedicamos solamente a reportarnos nosotros como coordinadora y no estar en la calle, hay mucha gente que piensa que esto se ha acabado. Entonces, tampoco es tanto esfuerzo salir media hora y luego continuar con los trabajos que haya que hacer. El esfuerzo máximo, por supuesto, pero salir. Eso, cada asamblea, yo creo que cada asamblea tiene la... Ramón. Ramón. Subió un poco la voz, Ramón. Yo creo que a nivel particular, yo creo que la coordinadora cántara nos tiene que coordinar con las demás asambleas. Por lo tanto, si paramos el mes de julio y agosto, nos lo tiene que dirigir la asamblea, la coordinadora cántara. Tiene que decir, paramos de julio y agosto. Y nos dedicamos un julio y agosto a esto, no a manifestarnos, a esto. Y en septiembre volvemos a esto. Para eso tiene que estar la coordinadora cántara. Y las asambleas locales, los ayuntamientos, nos tendremos que dedicar a hacer lo que acordemos nosotros en nuestros ayuntamientos. Pero lo que debemos hacer, no podemos estar, creo, un ayuntamiento saliendo a manifestarnos en julio y agosto y otro no. O todos o nadie. Creo que la coordinadora es la que lo tiene que hacer, la cántara. La que tiene que decidir si salimos o no salimos. Porque si lo dejamos en manos de cada uno, serán los ciburrillos. Tenemos que estar organizados. Y alguien nos tiene que organizar. Creo yo. Esa es mi opinión. ¿Veis? Bueno, esto ya está planteado. Por nuestra parte en Colindres esto se ha planteado. Volverlo a plantear, pues no tiene sentido. Hemos decidido que vamos a seguir. O sea, que al margen de lo que diga la coordinadora de Cantabria, de lo que diga la coordinadora estatal, nosotros vamos a seguir. Porque lo hemos decidido. O sea, al margen de si tenemos que hacer lo que sea dentro de la coordinadora de Cantabria, pues lo hacemos. Yo creo que no es ningún impedimento hacer las concentraciones y reorganizarlos. Yo creo que se puede hacer las dos cosas. El que quiera, claro, plataforma, el que quiera, claro, seguir. Sí, yo creo que, como el compañero dice, es la coordinadora de Cantabria es la que tiene que coordinar a todas las plataformas de Cantabria, como las queramos llamar. Pero lo que sí es cierto es que en cada sitio, pues a lo mejor hay una... Los de Colindres han decidido continuar, y van a continuar, ya lo acaba de decir, lo diga quien lo diga. Los demás, yo creo que... A mí me parece, y yo estoy de acuerdo, que julio y agosto son meses muy malos. Pero si se puede hacer el esfuerzo, se puede hacer el esfuerzo de seguir manteniendo, y si no haya donde se pueda mantener, como es el caso de Colindres, pues que se siga manteniendo. Pero yo, para mí, esos dos meses son un poco... Pues que la gente... Yo creo que esto ya está más que debatido, más que votar. Me gusta. De estas concentraciones, o de muchas cosas más. Que hable conmigo y votamos. Allá donde se pueda, pues que se siga manteniendo. Donde no se pueda, pues qué vamos a hacer. Pero sí que es cierto que esos dos meses son un poco... Un poco... Peleagudo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Carmen. Oye, una cosa... Vamos a cerrar el turno. El que quiera hablar sobre este tema ya, que pida la palabra, porque ya con este turno... Sí, vamos a cerrar. Terminamos porque ya hemos dicho todo. Y si no estamos de acuerdo, pues pasaremos a votación. ¿Vale? Carmen. Yo iba un poco por ahí. Vamos a cerrar. Este es un movimiento que ha nacido desde abajo. Las plataformas se han ido formando, pues bueno, en cada sitio y a su manera. Entonces, incluso algunas de las plataformas tienen más vida que la propia coordinadora. ¿No? En el fin de tiempo. Pero yo creo que sí que la labor de la coordinadora es importante. Y es importante precisamente para dotar a las plataformas de material. De material. Los comunicados, las convocatorias generales, el coordinar con la propia coordinadora estatal. Es muy importante que haya habido... no ya en cada manifestación o en cada contratación que hacemos aquí, sino que ser capaces de unificar las extraordinarias que se han hecho de los 20 a los 26, que todo el país se ha salido a la calle. De verdad, es importante que es importantísimo. Y esa función la tiene la coordinadora. A mí me gusta que también, pues bueno, a través de los bonos, de la gente que está en la coordinadora, me han adoptado a las plataformas de mecanismos, de materiales, de un montón de cosas. Luego ya, lo que individualmente, que si esto se ha dicho ya en la sanidad anterior, es decir, se respeta la independencia de cada plataforma para salir, dejar de salir, cambiar la hora o cambiar la forma de manifestarse. A mí me parece que todo suma. Es decir, que aunque unos estén y otros estén concentrados, sean concentrados, y otros hayamos dejado de concentrarnos de momento, porque no hemos abandonado la pelea. Que nadie piense que con esto hemos dado por fin y quitado a la historia. Para nada. Tenemos toda la intención de volver el mes de septiembre. Pero, por ejemplo, yo creo que sería muy importante que ese reinicio de septiembre se haga al unísono. Es decir, que la coordinadora señale que a partir de tal lunes o a partir de tal viernes o a partir del día que sea, todas las plataformas vuelven a salir de la calle para dar continuidad al trabajo que se ha hecho durante estos meses anteriores. Es decir, yo creo que es porque el que quiera que siga, el que no quiera que no siga, el que quiera que no siga por la mañana o por la tarde, es independiente. Así que hay que valorar que lo mismo que haya dejado de hacerlo, lo ha hecho por una razón y el que no sé si continúan haciendo, también tienen sus razones para hacerlo. O sea, que no es cuestión de comernos el carro uno sabe, que cada uno sabe su espacio qué es lo que mejor puede hacer y cómo lo puede hacer. Y para alante, vamos, que aquí no se retira nadie de la batalla. Y luego, lo único, hay una cosita así, que la propuesta de la columna a las columnas a mí no me parece mal, pero hay que tener en cuenta con quién nos jugamos, ¿eh? Aquí somos todos ya, todos peinamos canas y unos con más dificultades y otros con más pocas y otros con más luchas. Entonces, yo no sé si lo de las columnas es muy viable para nuestro colectivo. ¿Por qué han nacido estas plataformas? Porque no nos han dado la carestía de vida. Si nos habían dado la carestía de vida, no habían nacido las plataformas. Y lo segundo, ¿qué hemos sacado hasta ahora con las luchas que hemos llevado? Pues nada, estamos como primeros días. Así que yo, esa comodidad que veo, yo tengo ya 75 años y no he ido de vacaciones si estoy en la fábrica como trabajaba en Finestonia hasta que no se ha arreglado las cosas, hasta que hemos sacado. Yo respeto a los que lo quiera hacer, pero yo creo que tenemos que ser luchando, porque nos hemos vuelto muy burleses. Vamos allá, vamos a la educación, cuando el obrero lo hicimos por encima de nuestras posibilidades. Luis, esto ya lo ha dicho antes. ¿Qué tontería es esa decir que el obrero ha vivido por encima de sus posibilidades? Si siempre andamos con la sopa del cuello. Desde entonces, yo creo... Yo creo que no se debe de quitar la lucha hasta que no se consiga el objetivo. Yo pienso de esa manera. Y si no seamos burleses, que se vaya, y el que no, que se quede. Bueno, bueno, vamos a pasar a votación. Desde luego, es que, haces unas alusiones, o sea, que aquí, el decir que el 31 paramos y vamos el día 1, ya somos burgueses, no me toques los cojones, hombre, por favor. Es que, joder. Yo no toco los cojones, a todos. Es que, es que... luchar en condiciones y con ganas. Pero no se puede llamar burgueses a la gente porque no piensen como tú en un momento determinado. Respeto a la gente, ya lo dije, que se quiera ir. Pero se le vía hasta que se consigue, pero no se consigue nada, Gonzalo, que seguimos en Braga. Bueno. Sí, Agustín, sí. Sí, yo opino como este hombre. Es una postura es una expresión lo de burgués. Aquel que se acomoda es de burgués y yo creo que este hombre se ha expresado lice y llanamente. Y nada más, no tengo más que decirlo. Ahí ya está. Vale. No hay que decir que yo estoy... Pues vale, pues vale, pues entonces los obreros que suban aquí y los burgueses no vamos a casa. Claro, es que esto es increíble. No sé, eso ya es un único que no ha gustado. No, 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 no es opinión de cada uno. No es opinión de... Que no es opinión de cada uno. Bueno, vamos a ver. A ver. Vale, venga. Bueno, yo creo que ya hemos puesto palabras... Llegar hasta aquí para que me llamen burgués es que manda... No, 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 no. No, 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 no. Vamos a... Vamos a... A ver, a ver, a ver, a ver. Pues claro que me doy para ofendido porque aquí el parar el día 30 de junio y volver el 1 de septiembre es de burgueses. Para mí, para mí sí. Ahora, un poco... Pues vale, pues venga, pues vale. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a centrarnos en lo importante. A ver, y lo importante es que como cada... En fin, ha habido palabras para todas las asambleas y cada uno ha expresado su sentir y lo que le parece mejor y no. Entonces, bueno, hay una propuesta que dice que, a nivel estatal, que dice que consideran que sería, estaría... Sería conveniente o oportuno dejar el mes de junio reuniéndonos los lunes o concentrándonos o manifestaciones o lo que sea y ahí parar. Y luego, los meses de julio y agosto, dedicarles a reestructurar o dedicarnos a reestructurarnos y al mismo tiempo tratar de... Las personas que estén en esa disposición de, digamos, de hacer más extensivo a la coordinadora buscando nuevos espacios. Bien, entonces, vamos a votar la propuesta de parar el 30 de junio y continuar en septiembre. ¿De acuerdo? Y, bueno, no sé qué... No, la propuesta es parar el 30 de junio e intentar recuperar Santander con el grupo de trabajo, hacer una concentración o una manifestación cuando se elija el nuevo delegado de gobierno para entregar las firmas. Esa sería la propuesta. Y... ¿Todo lo mismo? Sería todo lo mismo, porque no se trata de parar, sino que se trata es de cambiar el paso de acuerdo con las circunstancias de los meses de julio y agosto. Vale. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a ver si lo decimos claro para que todos nos entendamos. la propuesta es parar en junio y luego hay una concentración aprovechando el cambio de delegado y demás que ya os he explicado para entregar las firmas. ¿De acuerdo? Luego habría otra cosa que sería las personas trabajar para... en Santander concretamente para tratar de, en fin, de recuperar Santander, vamos a decir, porque es que es una... Vamos, es que no hay nadie de Santander hoy aquí. Es que no hay nadie. Bueno, sí. Hay dos chicos, dos personas aquí. Bueno, vale. Agustín. Entonces, claro, no sé. En fin, hay gente de Laredo, de Castro, de Santoña, pero no hay ninguna de Santander. Entonces, pues bueno, Santander además es un... Vamos, tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir que Santander salga adelante. Entonces... Yo creo que no se puede mezclar un parón con la entrega de firmas cuando se haga el cambio de entregado al gobierno. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. A mi entender. No. No tiene sentido. ¿Por qué vas a parar? ¿Por qué vas a parar hasta que se haga el cambio de legado de gobierno para entregar las firmas? O se firma o se vota una cosa o se vota otra. O se vota independiente. Sí, igual es mejor votarlo independiente. Igual es mejor votarlo de eso. Sí. Bueno, pues eso es por lo largo. Porque va a pasar en un... Sí, sí. Es que son cosas distintas. Sí, vale, vale. Bien. Tres cosas, ¿no? Una, parar en junio y empezar en septiembre. Dos, una convocatoria de concentración, digamos, o lo que decidamos, concentración-manifestación para la entrega de firmas. Perdona, Luis, ¿eso se va a decidir aquí? ¿Concentración-manifestación también ahora? ¿Lo podemos decidir? ¿Y para lo que lo echamos? Sí, se puede decidir. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser el cambio del gobierno? No tardará mucho. Pues por eso, entonces igual lo decidimos aquí y matamos los pájaros un tiro. Sí, pero bueno, son dos... Sí, pues por eso que habrá que hacer votaciones. Son dos votaciones. Sí, sí, exactamente. Serían dos. ¿Para no hacer una reunión específica o una asamblea específica? No, 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 no. Vale. Yo pienso que lo que se ha de votar es que los que quieran seguir van a seguir o no van a seguir o lo vamos a decir nosotros aquí. Porque la ordenadora está imponiendo a las plataformas lo que tienen que hacer. Pero es que si vemos lo que ha dicho cada plataforma, Castro, seguir. Cabezón, hablar los lunes. Colito, seguir. Laredo, parón. Torrelavega, seguir. Camargo, seguir. No sé, la mayoría, seguir. La mayoría, seguir. 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 Torrelavega, de momento. Seguir, de momento. Seguir, hasta... Junio. Ah, perdona, vale, vale. De momento no está decidido. Vale, vale, vale. Yo, 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 a ver, yo de cabezón he dicho hablar el lunes porque todos teníamos la idea de que iba a haber un parón. Bueno, entonces, la gente estaba con esa idea. Digo, bueno, pues si se pretende seguir, igual, pues es, habrá que hablarlo con la gente a ver lo que está dispuesta porque en principio la gente está respondiendo en cabezón bastante bien. Entonces, bueno, la idea era, la gente tiene el convencimiento de que se va a parar para desarrollar muchas cosas. Es que se van a parar los meses de verano. Entonces, yo por eso decía, digo, bueno, pues si hay que seguir, pues habrá que hablar con la gente. Bueno, pues se pretende seguir con todas las movilicaciones, a mí qué tal lo veis, a ver qué es eso. Pero en principio la gente lo que sí tiene en la cabeza es que se iba a parar por lo menos en los meses de verano. De julio y agosto. Ramiro. Vamos a ver. Voy a intentar a ver si nos aclaramos las ideas bien porque divagamos mucho, todos. Entonces, hay una cuestión clara y es que hay dificultades en la mayoría, no en todas, en la mayoría de las plataformas para sostener estas movilizaciones regularmente, todos los lunes o todos los martes que se hagan donde se hagan durante todo el verano. Eso es un hecho mayoritario que se ha hecho independientemente de que hay sitios. Por ejemplo, Laredo, que para y gente que dice nosotros vamos a seguir porque nos encontramos fuertes. Mediante, no hay ningún problema en eso. En Torralavega todavía no lo hemos decidido. porque teníamos muy claro que por lo menos todo el mes de junio íbamos a continuar. Entonces, independientemente de que en Torralavega decidísemos que no continuábamos, tenemos que estar atentos a todos los acontecimientos que se vayan dando en las conversaciones con el nuevo gobierno y de las decisiones que vaya tomando el nuevo gobierno. Es decir, que si en la mitad de julio hay una decisión del gobierno en la que nos perjudica gravemente y que no se atiende en nuestras... Pues tendremos que hacer un esfuerzo y retomar las movilizaciones. Yo creo que está claro la situación, ¿no? Entonces, tener el criterio claro que desde la coordinadora de Cantabria no se obliga de una forma homogénea y única a toque de corneta, sino que se dan unas directrices generales y que se desea que sea así, pero eso si en Corintes dicen que coño, que es que aquello va en aumento y que siguen en julio y en agosto ¿quiénes somos nosotros para decirles que no? Pues sí. Se quede claro. Yo creo que venimos repitiéndonos esto desde que ha comenzado la asamblea. Yo creo que está claro. Entonces, esto no procede a una agotación. Exactamente. Yo creo que la agotación debe ser si se hace asamblea o se hace... Juanjo quería decir algo. No, yo era por recordar que nosotros ya hemos dicho desde el principio que vamos a continuar. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué votamos? Aquí no procede votación. No, no procede votación. Yo creo que la votación debe ser si hacemos si hacemos la manifestación o hacemos concentración el día del ruego para entregar las cimas. Bueno, lo que sí sabemos es el ambiente que se respire. De todas formas, nosotros tendríamos que consultar con más gente porque aquí no podríamos tomar la decisión de parar en julio sin consultar a todo el mundo. Quizás una asamblea previa de Torra Vega para proponerle si paramos en julio o continuamos. O sea, sí, sí, sí. Yo creo que en todas las plataformas locales que existen las que lo han decidido decidido está y las que no que lo decida. Y desde la coordinadora pues a coordinar lo que haya. Sí, sí. Correcto. Igual no es... No, no, si no hay ningún problema. Para eso se ha preguntado, perdón. Para eso se ha preguntado las plataformas, ¿no? Sí. Sí. Quiero decir que algunas lo habéis decidido, otras... No, en otras no se ha decidido, en otras no se ha decidido. Si no tenemos que decidir con más temas. Vamos a otro tema que es... Pues vale. Pues pasamos a... ¿Qué hacemos? El día de la entrega de firmas, cuando esté... Cuando se haya producido el nuevo cambio del delegado de gobierno, ¿qué hacemos? ¿Concentración o manifestación? Yo creo que es más segura... Yo diría que concentración, porque antes, o sea, porque se ve la manifestación, es un recorrido, pero... Lo mejor que lo de los... encontrarnos a la manifestación de gobierno y entregar las firmas y pedir entrevista incluso con el delegado y bueno, pues ya está, pero que nos vea, que se vea. Y además ahí, yo sí que ahí haría llamada a las plataformas, esté... Estén en movimiento, no estén en movimiento como la nuestra en este momento, que ya estamos en nuestra ocasión, pero sí se puede hacer una llamada para traer más gente a ser posible. Ya sé que no es fácil mover a la gente en los pueblos, pero bueno, eso es algo... Esa es una convocatoria muy especial y me parece importante y donde se puede visibilizar. No juntan las 5.000 personas, pero bueno, a lo mejor a la puerta de la relación de gobierno si se juntan 1.000, pues eso es lo que es importante. Y si se juntaron 1.000 personas para la última manifestación, pues con un poquito de esfuerzo, igual se puede juntar para la comunicación y eso agüita mucho. Se va a depender un poco de la información que pasemos nosotros. Antiguo, señor presidente. Yo creo que lo que se quiere es la votación, a ver si se hace la concentración o la manifestación. Quieren hablar más gente, ¿no? ¿Tú querías decir algo? Sí, yo quería. Habla, habla. Sí, sí, sí. La información que pasemos nosotros porque a la hora de convocar a la gente, tener unos días antes posibilidad de convocar una reunión, reunirnos, manifestarnos y decirles que nos vamos a reunir aquí en Santander, ¿no? Claro. Sí, como mínimo lo vamos a saber 10 días antes. ¿Por qué hay que pedir el permiso 10 días antes? O sea que como mínimo vamos a tener esos 10 días. Pero que dependiendo de la fecha, pues ya en el WhatsApp se dice, oye, ¿qué os parece la fecha esta? Y que se opine un poco también. No se puede fijar la fecha. No. No, porque no sabemos cuándo va a estar. ¿No se puede hacer una rueda de prensa unos días antes? Sí, sí. Sí. ¿Y carteles? ¿Y carteles? Sí, sí. Sería hacer una campaña completa con la concentración. Ruedas de prensa, carteles, asambleas, todo. La campaña, pues la normal que hemos hecho para una manifestación, ¿no? Pero con el objetivo, es decir, el objetivo de entregar esta firma, estas 4.000 firmas que se han recogido hasta ahora aquí en Cantabria, ¿no? Sí, sí. plantear las reivindicaciones sobre el gobierno y que no estamos aquí por casualidad, que estamos adheridos a la plataforma estatal y que los pueblos nos estamos movilizando y que queremos, queremos y queremos. Sí, sí. Sí, en plan, ¿qué está ese señor? Llamando a la televisión. Ramírez. Sí, a ver, yo creo que bajo mi punto de vista debía de ser manifestación, concentración. Hacer una buena campaña, como tú has dicho, tenemos 10 días para hacer esa campaña, se puede hacer una buena campaña en 10 días, se puede hacer una campaña de carteles y octavillas y información en diversos medios, ¿no? Entonces, hacer una buena campaña para tratar de concentrar a la máxima gente posible. Y en los pueblos, en las asambleas, pues, pues, insistir y pedir encarecidamente a la gente que se desplace porque es importante. Ramiro, Ramiro, este. Vamos a ver. A ver si nos aclaramos. Vamos, sí. Antes, Gonzalo, ha dicho que hay un equipo de 10 personas por las dificultades que hay en Santander para que la gente se concentre. Yo creo que lo hemos escuchado todos. Que para hacer una concentración y una manifestación en Santander tenemos muchas dificultades porque la gente mayor le cuesta mucho desplazarse. Eso se ha dicho aquí también. Entonces, si estamos hablando de una concentración y no de una manifestación es porque la munición que tenemos es escasa. Entonces, vale más hacer una manifestación, esto, una concentración que de alguna manera no desentona que hacer una manifestación con los que llevan la pancarta y 12 o 14 detrás. ¿Eh? Entonces, vamos a ser sensatos y a pisar en el suelo. Porque como he dicho en mi intervención anterior, la lucha esta presiento que va a ser larga y no vayamos querer tomar la asamblea ya en el mes de septiembre. Porque no es posible. Entonces, vamos a ir paso a paso. Vamos a ir paso a paso. Hay gente que tiene más fuerza que otra en una localidad menos que la otra. Es normal eso. Entonces, vamos a ir aunando voluntades poco a poco y ver nuestra nueva realidad la que tenemos. Que es que no sabemos cuál va a ser. si es mejor que la anterior igual o peor. Porque es que dado lo que están proponiendo en Europa es para echarse a temblar. Entonces, quizá como decía Gonzalo y como dice la coordinadora a nivel de todo el Estado igual lo que tenemos que hacer es reunirnos un poco más en julio y en agosto para no venir a una asamblea como esta y cada uno echarle el espiche que nos convenga. Es necesario aunar ideas para que luego las voluntades las podamos llevar adelante porque si no es difícil. O sea, una cosa es que lo ideal es movilizar y está muy bien a ver cómo. Bueno, Ramiro no tiene muy bien. Ah, Ramiro. yo sé que esta lucha es muy larga y muy... Esto es de cortarlo, tío, pues no la acabamos. Ya ves. Ya ves. Pues es... en el principio y para llegar a una... A ver, el tema de cortar, Eso queda a espesa de cada uno. De momento no paramos nada. No paramos nada. Y lo de la concentración, pues cuando lo sepamos ya se convoca. Yo creo que si estamos aquí es para discutir las ideas, enfrentar ideas unas con otras y llegar a un acuerdo y decir qué es lo que nos interesa. Alguien dice que nos han dicho concentración. Carmen y... Es una propuesta que yo he hecho y creo que es tan respetable como cualquier otra. Y yo respeto cualquier propuesta que se plantea aquí y en cualquier otro lado. Espera, espera, José. Manolo. Vamos a... Yo llevo aquí un rato y ya llevamos desde las 5 de la tarde debatiendo lo mismo. Y pienso que ha quedado muy claro lo que he entendido hasta ahora. Ha quedado claro que la coordenadora no va a imponer a ninguna plataforma lo que tiene que hacer. Si va a seguir o no va a continuar. Eso no ha quedado claro que cada plataforma va a hacer lo que quiera. Lo que... Yo entiendo que dice Gonzalo y lo que has dicho tú Ramiro hay un equipo para intentar levantar un poco lo de Santander. ¿Vale? La coordenadora... Hay un equipo de 10 personas pero eso no quiere decir que no se pueden arrimar otras personas que dejen de actuar en estos meses. Que es lo que ha querido decir Gonzalo. Esas personas que dejen de actuar en otras plataformas pueden ayudar a levantar un poquitín o en las mismas zonas de ellos o en las mismas zonas de ellos tratar de meterse en otros pueblos llamar a gente de otros pueblos. Eso ha quedado claro. Ahora viene que creo que es lo que tenemos que resumir aquí. El día que salga el gobierno a la entrega de firmas si se va a hacer manifestación o concentración. Que es lo que se debería de votar. Y punto. No hay más que... Yo no creo que hay más que tratar. Ya queda todo más claro que... posible. Lo entiendo así. La coordinadora no va a imponer a ninguna plataforma lo que tiene que hacer. Porque si somos demócratas es como debía de ser. Hay un equipo que se formó en la anterior junta que sí para intentar levantar lo de Santander. Las plataformas que no... Aunque sigan haciendo manifestaciones en sus pueblos o acuerden cortarlo que ayuden a sus compañeros de Santander o en sus zonas también para levantar un poquitín. Eso es lo que se vamos a dedicar este verano. Los que puedan. No se puede obligar a una persona que lo pueda hacerlo. Y ahora lo que debemos de decidir aquí que no sabemos el día cuando se va a formar un gobierno y se van a entregar las firmas si hacemos concentración o manifestación. Es lo que pienso que debemos de aprobar para no alargarnos hasta las 10 de la noche aquí. Porque las opiniones han sido muy grandes de la de todos. Y está bien que cada uno opinie lo suyo y es respetable la opinión de unas y de otros. Y... Es mi opinión vamos, personal. Hay una cosa muy clara. Si a la gente le cuesta acudir a las manifestaciones yo creo que le costaría mucho antes digo a las concentraciones a las manifestaciones hay una cosa muy clara. Que la gente acudiría mucho mejor a una concentración y se le explicaría bien que iba acompañado de unas firmas que se le iban a entregar ese bien. Entonces yo no sé por qué estamos dándole aquí tantas vueltas a las perdidas y al final acabamos. Es lo que debíamos de votar. Ya sabemos que a la gente ir a una manifestación le cuesta. Pues vamos a explicar bien que es lo que se pretende en esa concentración y la gente va a acudir mucho mejor. Pero no estamos aquí toda la sal de las dos vueltas pues mira al mismo rollo. Salgamos ya de este bache. Yo creo que hay que someter la votación y punto. Y punto. Es muy respetable tu opinión como la de los demás. Estamos dándole vueltas al tema y más de lo mismo. Y ya se lo veo. Vale. Que respeto tu opinión. Claro. Bueno. Pues entonces Bueno, pues entonces lo primero yo es pedir disculpas por la frase que he dicho antes que me he pasado un montón de pueblos. ¿Vale? Os pido perdón. Y ahora algo de la... Bueno, ahora pues vamos a votar si para la entrega de firmas el día que sea que no sabemos cuál es porque eso todavía no lo sabemos vamos a hacer una concentración o una manifestación. Eso es lo que hay que votar. ¿Quién está de acuerdo de la manifestación? ¿Manifestación? ¿Quién está de acuerdo de la concentración? Creo que queda bastante claro. Venga, por su concentración. ¿Concentración? Como forma para la concentración yo diría que a la hora de entregar las firmas Carmen ha hecho una serie de sugerencias desde pedirle una entrevista al nuevo delegado de gobierno todo esto y creo que lo que tenemos que estar ahí presentes son todas las plataformas es decir que cuando nos vayan a recibir estemos todos en representación de Laredo Santoña Reynosa tal, tal, tal estar todos no sé si os parece como símbolo de que lo que hemos hecho todos todo vale y estar allí todos a entregarla a firmar ¿vale? no, no aquí 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 cuando cambia el subdelegado de gobierno que se llama ¿vale? pasamos ya a varios y a ver que cada uno ya esto que ha dado claro ¿no? en el tema en el tema de varios yo lo primero que quería era comentar lo siguiente vamos a ver hasta ahora prácticamente todas las concentraciones y los permisos el tema legal lo he estado llevando yo excepto para los compañeros de Laredo que se lo han prácticamente se lo han gestionado ellos casi siempre se lo han gestionado ellos casi siempre en Torrelavega se han gestionado ellos la parte del ayuntamiento y alguna cosilla más pero el resto lo estoy gestionando yo ¿qué es lo que está pasando? de que ojo que esto para mí es una virtud es lo que está pasando es decir que cada plataforma se está adaptando lo mejor que puede o lo mejor que sabe a las circunstancias y se cambian horarios se cambian de mañanas a tardes se cambian no sé qué se cambia la concentración por manifestación todo ese tipo de cosas que me parecen perfectos que me parecen perfectos pero ¿qué es lo que pasa? eso nos está generando de alguna manera nos genera un problema nos genera un problema y ese y ese problema eh yo no lo controlo ese problema yo no lo controlo es decir lo mismo que el otro día se han presentado guardias civiles en cabezón porque no sabían que teníais permiso y se han presentado por ahí pero puede ser que me haya equivocado yo porque claro como son tantos cambios al final Torre la Vega a las 5 de la tarde en cabezón a las 12 de la mañana y en Laredo les doy fiesta ¿no? entonces que puede ser que para no cometer estos errores yo quería traspasar en la medida de lo posible este este trabajo a las plataformas locales para ello yo lo único que necesito es que se nombre un representante en cada plataforma que hable conmigo y yo le digo lo que tiene que hacer son cosas muy sencillas es una cosa muy sencilla que además se hace por FAS se hace por FAS es decir una vez que se ha rellenado el modelo se coge se manda al FAS ¿eh? ¿Por e-mail? ¿Por e-mail? No, no, no por FAS por FAS es mucho más fácil que eso Gonzalo yo creo que pues antes de hacer un modelo tipo con los datos que tienen que rellenar cada uno en el su sitio y luego si eso se registra se entrega en el registro del ayuntamiento y el ayuntamiento cursa nosotros a través del ayuntamiento lo hacemos ¿eh? y es lo más fácil y en lo más cercano ni FAS ni... hay un modelo tipo con uno en su localidad rellena con el nombre de su localidad con el representante legal ¿qué va a ocurrir? que luego la delegación del gobierno se va a poner en contacto con las personas que crean en la plataforma nuestra figuramos dos otro compañero unido y yo y entonces en la primera convocatoria que hicimos la primera solicitud que hicimos se pusieron en contacto con nosotros nos pidieron un correo electrónico tararí el número de teléfono a través del ayuntamiento ¿eh? y aparraron al ayuntamiento y al ayuntamiento nos comunen todos los otros yo digo yo creo que es lo más fácil bien pero el tipo de impreso que tú haces pasamos una copia hombre lo más fácil que hay es mandar un FAS es decir cuesta un euro pero coges mandas el FAS tienes el reporter recibido y para mí es lo más fácil y además claro por supuesto yo no podía hacer otra cosa porque para pedir para 11 sitios es decir no va a pasar por 11 ayuntamientos a pedirlo no 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 lo que me refiero a traspasar a cada uno su responsabilidad que lo más cercano que tiene cada uno es el ayuntamiento es más fácil en el registro de la ayuntamiento es más fácil en el chatón ya siempre lo hemos hecho no para en este caso con la plataforma pero si para otros temas que hemos hecho y siempre a través de FAS y la delegación de gobierno si ha habido que modificar algo si ha habido no a mí personalmente que iba mi nombre me ha llamado por teléfono me ha dicho tienes que cambiar esto si vuelve no a enviar por FAS directamente el ayuntamiento para nada nosotros por ejemplo en el registro municipal nos dice que tiene que ir a la delegación a nosotros a la delegación de gobierno siempre y todo el ayuntamiento lo pasa a la delegación de gobierno pero eso no es ninguna obligación del ayuntamiento a nosotros a nosotros no lo voy a decir a la delegación eso ya no lo voy a discutir bueno la cuestión es que eso que él la cuestión la cuestión es esa de de que hay que organizarnos de otra manera pues para para garantizar que se hacen las cosas de forma correcta porque yo estoy harto ya de mandar no las no las modificaciones que me decís vosotros sino los errores que yo cometo y empezar otra vez y otra vez y otra vez porque ya son errores que estoy cometiendo yo y algún día ese error nos va a costar 100 euros entonces que que de alguna manera si se puede las plataformas que puedan hacerse cargo es decir la cosa es muy sencilla es a mí a mí me dicen mira esta es la persona y yo incluso le puedo hacer hasta el modelo se lo mando por Word al correo electrónico y luego no tienes que hacer más que ir cambiando la fecha cambiando la fecha o el recorrido o lo que sea pero vamos esas cosas ya sabéis como funcionan Torralavega así que no tiene ningún problema en Laredo no tiene ningún problema Santonia no habría problema ¿no? en Maliaño tampoco en Reynosa tendréis problema vale vale no hombre colindres colindres yo tengo muchos problemas bueno pasa la chuleta y ya lo haremos y yo creo que que bueno pues a ver si lo podemos si lo hacemos así luego en el en el whatsapp en el whatsapp de organización en el que pone mesa pone la mesa hacéis el favor de decir responsable responsable de de colindres para el tema de las de las concentraciones en manifestaciones ponéis el nombre de apellidos DNI y dirección y correo electrónico y teléfono eso mejor en el whatsapp no se lo pongo personalmente al que se lo tenga que pasar personalmente lo que a mi no me importa o al whatsapp o al whatsapp mío o al de Manolo vale es muy delicado eso bueno al whatsapp efectivamente a personalmente al whatsapp mío o de Manolo o de Luis de cualquiera de de nosotros entonces nombres y apellidos dirección teléfono y correo dirección y correo electrónico y el DNI si queréis lo pongo en el whatsapp los datos que se necesitan ahora no lo pongo que no tengo el modo vale está claro para eso porque para hacerles el modelo para que cada uno tenga su propio modelo de puede haber más de una persona si 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 y tres si si no hay vale eso es mejor que se lo paséis directamente o sea en el whatsapp pincháis a Gonzalo que sepa quién es Gonzalo y se lo pasáis personalmente a él porque yo no tengo por qué saber la dirección no no está claro además eso está muy delicado ahora vale bien bueno pues asunto arreglado entonces este vale estaba el tema de la megafonía y de esas cosas como estamos de perras bueno también estaba el tema de el tema de los bonos el castro que ya habéis conseguido algo de entrega de entrega si o no lo has conseguido la megafonía el castro hemos comprado un megafono que os ha costado si no hay muchas preguntas pues mira justo el dinero 99 euros y aquí traigo 98 yo creo que se puede bueno de momento yo creo que una vez que está hecho ese gasto yo creo que se debía asumir yo creo que se debía asumir sí y entonces el tema de las cuentas perdón el tema de las cuentas yo he estado un día al fuera soy uno de los que lleva las cuentas y me ha pasado tenemos nos ha pasado un simpatizante nos ha dicho tomar para que no os desganiteis y tenemos tenéis un megafono nosotros también tenemos un ayuntamiento conciencial y nosotros nosotros tenemos un muy bien Malenio también tenéis ¿no? sí nosotros tenemos Malenio tiene Torralavega tiene Reynosa tiene en el ayuntamiento ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿alguien no tiene? ¿alguien no tiene? bueno pero de de prestados de prestados estamos más es decir mientras que se ha prestado no pasa nada disponemos de ello este es donado este es donado este es donado Ramiro quería hablar aparte de los megáfonos que se pudieran comprar porque por lo que estoy viendo la mayoría tiene de una manera o de otra tiene megafonía pero pienso que la coordinadora se debía de tener un equipo de megafonía para las manifestaciones porque la manifestación del otro día pues prácticamente fue un poco lo que lo que el megáfono era nuestra garganta ¿no? y es conveniente que en las manifestaciones pues haya megafonía y ya no solo para hablar sino para para meter ruido música y alguna cosa pues que eso siempre anima también en las manifestaciones ¿no? José bueno a ver la coordinadora tiene los megáfonos de todas las plataformas si hace una manifestación una concentración será porque no hay megafonía pues cada uno que lleve su megafonía anamos la de Dios nos cantamos unos a otros ¿no? te vas a comprar otro megáfono para la coordinadora no vamos a ver en la manifestación que hicimos conjuntamente en Santander hubo una megafonía es decir hubo una megafonía con un vehículo ¿eh? en la primera que se hizo hubo un vehículo con megafonía ¿eh? que trajeron de Torralavega entonces ¿qué pasa? como en esta hicimos una en Torralavega otra en Varedo y otra en Santander pues la megafonía de Torralavega se quedó en Torralavega aquí ¿qué tuvimos? un megáfono claro mejor sería tener una megafonía pero eso no es lo verdaderamente importante lo verdaderamente importante es que seamos capaces de trasladar a la gente nuestras propuestas y lo que conlleva eso es lo importante lo de la megafonía pues está bien pero tuvimos un megáfono y yo creo que quedó bien es decir los que estuvimos en Santander quedó bien estuvo bien claro tener una megafonía pues es mucho mejor es evidente a veces no se trata de evitar más a veces un silencio también hace luto se llama la idea una manifestación silenciosa silenciosa bueno y todos vestidos de luto como ahora la hora de televisión española todos de negro a ver tenemos bueno entonces se aprueba en la asamblea computar el gasto de tal y entonces a ver cómo están las finanzas las finanzas lo que estaba comentando yo he estado unos días fuera y por lo que me ha pasado Sergio que no ha podido venir hoy que está en Madrid se han pagado los bonos se han pagado las pancartas que tenía él se nos deben dos pancartas todavía de ese dinero y del dinero que todavía falta mucho dinero por recoger yo he recogido hoy 100 euros y otros 50 habrá unos 150 o 200 euros falta de recoger mucho dinero falta lo mío yo no lo he traído porque como no estaba Sergio pensé que lo mío son 80 euros yo convenso los 98 euros que traigo por el precio del megáfono que es 99 el euro el pongo yo tú a quien se lo des tú a quien se lo des le da la factura ella misma ella misma si traes la factura y ya está para nosotros declarar el IVA y eso no hay problema no hay problema entonces queda que pagar si tienes el EMA lo das a mí o si no que está hablando está hablando del Aredo perdón si lo recoge Manuel lo recoge yo me ha dado a mí aquí Sergio porque como no iba a estar hoy para que yo lo recogiera si alguno lo quedeis entregar y quedan que pagar dos pancartas que serán unos 250 o 360 euros con el dinero que haya que recoger creo que haya bastante vamos que quede dinero en la caja ¿me entiendes? quedan dos pancartas que pagar una he traído yo y la que has traído hoy tres tres pancartas tres son los 60 euros a mí se me deben dos una de 158 y otra de 110 era 90 más nada 110 a mí se me deben dos y las que habéis hecho las que había hecho Sergio que eran cinco ya las había cobradas falta esta falta esta están pagadas las primeras las primeras panfletos que hizo él están pagadas las cinco pancartas que hizo él se las ha cobrado ya los bonos están pagados falta de pagar las 10.000 pancartas que hizo después los 10.000 panfletos los panfletos perdón que no estaba yo aquí los 10.000 panfletos que serán unos 60 o 70 euros las dos pancartas mías la que tú hayas hecho y la que he traído yo o sea que serán unos 400 500 euros como mucho y falta de coger bastante dinero todavía se han recogido yo lo que tenía antes de irme eran 650 euros recogidos y con eso se ha ido pagando se ha ido cobrando Sergio lo que se le debía a él sí, sí, sí y falta de recoger pues por su montón de dinero que sí, que sí que yo no le he tenido ya vine por aquí con 280 esta vez se me voy de vacaciones es de mucho el burgués burgués de los cojones o sea que los bonos nos han venido de pegada ¿sabes? no, pero también falta toda la carcelería bueno, bien pues todos los gastos todos los gastos que se han ocasionado pues hay que ir pasando las facturas ¿qué pasa? ¿que multiplicas tres a uno o qué? no, no porque otra compañera se llevó 30 más es decir yo me llevé 250 pero luego a otra compañera ah, vale, vale, vale es que me figurabas por eso te digo que es que me figurabas tú como 250 mamá ¿y dónde está la otra? aquí no todos los gastos que haya habido en todas las cosas habrá que pasárselas pues para llevar la contabilidad y a su vez pues reponer no, vamos a ver había unos gastos había unos gastos generales que eran los primeros entre las primeras las dos pancartas ¿qué dice? y los carteles y manifiestos que hizo el SU y el SCAR y el ST que rondaba entre todo yo creo que rondaba 400 470 euros aproximadamente era era lo que se debía la cartera y todo no, porque no y ahora lo menor me cuéntalo tú ya me lo tengo ah, que está vale, vale se acababa el día 23 lo de los bolos sí pero eso que lo del megáfono no, no eso es de 98 bonos que me llevé ese es el dinero que luego lo del megáfono no he traído la factura bueno, pero cuando traiga no, no, no te has cobrado de aquí el megáfono te has cobrado de aquí el megáfono pues quédate quédatelo quédatelo el megáfono pues quédatelo y vamos a ver tú te llevaste 250 no, a ver yo me llevé 252 vale pues te quitas te quitas ahora me llevo 98 bonos y son los 98 de los pues ya está vale cuando traigas la factura ya está cuando traigas la factura te descuentas la factura me das el resto que no, no, no ya tienes el dinero te quedas con el dinero me das la factura y el resto de dinero está que es lo que te has llevado la presunción de inocencia yo no me he tirado es que el dinero es porque se ha pagado el dinero es la cuenta ya, pero yo no he cobrado nada ya está ya está la posibilidad igual es que luego va a ser que no lo entiendes bueno vamos a ver que se pudiera y además da la posibilidad de dar diseminidad sí que luego la gente vaya entonces no se o sea la gente pregunta el otro día en la asamblea de Santander salió el tema este había un problema con el color no hubo forma de ponernos de acuerdo en el color el marrón el marrón no gustaba tanto negra 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 no, no naranja no vamos a ver bueno rojo bueno todavía pero naranja bueno otra cosa con respecto a los bonos creo que era el día 23 era el sorteo es decir los que tengáis bonos por lo menos una semana antes les debierais de entregar no esperéis al último día porque Sergio que es el que lo lleva tiene que cerrar el tema y demás entonces si alguien tiene bonos y no los ha vendido bueno todavía quedan unos días pero si no una semana antes es decir el 16 15 o 14 pues habría que entregarles ya ¿de acuerdo? si no se pueden entregar hay otra posibilidad que quede reflejado en el en el de organización tengo 80 bonos vendidos y 20 sin vender y que lo refleje que diga quien es lo que ha vendido y lo que le falta de vender y que ponga los números que le faltan de vender como mínimo es decir si no se puede entregar si no se puede entregar antes si no se puede sería conveniente entregarles si no se pueden vender es mejor entregarles igual por otro lado se pueden vender es decir igual hay alguna persona pues ya no le da más porque ya se lo vendió a su familia a sus amigos en fin a todo este tipo de cosas es mejor que los entregue y quizás por otro lado los podamos vender porque igual hay asambleas donde ya no tienen aunque las personas en general suelen ser las mismas pero siempre viene alguien y siempre por lo menos nosotros las ofrecemos como las firmas seguimos con ellos o sea no se acaba nada es decir si alguien tiene bonos y piensa que no los va a vender no espere el último día es mejor que los entregue y ya está y quizás por otro lado se puedan se puedan vender ¿tenéis algún tema concreto? ¿alguna duda más? Ramiro la próxima asamblea como siempre cuatro semanas la última semana de junio la última semana de junio miramos entre me parece que del 23 al 20 del 25 al 30 de junio del 25 al 30 de junio pedimos el permiso aquí también ¿eh? en Santander o queréis cambiar de sitio? estamos hablando de localidad no de hotel el spa está aquí al lado el metropolitano bueno bueno a ver es que aquí está se lleva el 98 bueno ya la está el 98 invitados a ver a ver a ver quién defiende o quién protesta por uno de los colegios que también estamos aceptados que somos los mayores de 55 años que no vamos a conseguir trabajar porque no cobramos nada tampoco y luego encima nos va subiendo la edad de jubilación continuamente o sea es como una parola entonces nosotros también tenemos luchamos yo no encuentro a nadie que esté luchando por ello entonces a veces le puedo dar a ir a un sitio pero no sé que o igual con la derogación de la mesa en el 2012 cuando se hizo de mayor equipo de dos igual también nosotros lo único que tenemos recogido así a nivel concreto es la recuperación del subsidio a partir de 52 años ¿no? el único que tiene el subsidio de de paro que que ha eliminado Rajoy es el único punto que tenemos que tenemos que tenemos ahí como concreto como concreto si, si si, si la reindicación una de ellas es esa concretamente para mayor el subsidio para mayores de 52 porque luego lo pasaron a 55 pues es lo que quieren que nos muramos es lo que quieren ellos lo que quieren es que nos muramos eso es lo que quieren y es que y no es así eso es hay dos formas de morir ¿eh? una sentada se va a morir y otra de chandros claro pues eso es pues es pues precisamente precisamente por eso estamos aquí ¿eh? incluso bueno aquí hay personas que como bien creo que dijo antes este señor de Castro que bueno que los pensionistas pues se arreglan o se pueden arreglar algunos ¿no? pero estamos ahí porque ya es una cuestión de dignidad ya no es una cuestión de que de que bueno si el 025 y demás pero la dignidad ¿no? y luego porque nos preocupa el futuro nos preocupa el futuro de 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 el nuestro y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos a ver todo lo que se refiere al tema de las presiones todo eso sé perfectamente cómo está haciendo o sea lo conozco o sea porque siempre llevo la televisión grabando y yo muchos años y eso lleva hasta que me preocupa es que claro o sea ellos te exigen cada vez más años de procesación cuando luego tengas una relación competitiva ¿no? pero es un poco incoherente que a partir de los 50 no te dé nadie trabajo ¿no? claro porque en el sector privado como no hay el dinero de la calle y hay futuro y hay perspectiva y hay modelo de negocio en España y hay nada pues no se crean trabajos y luego en lo público cuando se crean trabajos algunos trabajos o sea lo que funciona es esto entonces ¿dónde estamos la gente independiente que siempre hemos estado trabajando en lo privado? estamos en tierra de nadie también somos un colectivo no somos muchos somos un colectivo de otra España pero somos un colectivo estamos o sea no sé de A o 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 de A sí en general pero bueno hay que hacer visible el problema es decir la cuestión vamos a ver el tema más sangrante es los parados los parados ¿dónde están los parados? de acuerdo vale quiero decir los parados en la calle ¿les vemos en algún sitio? pues ahora permíteme hablar vale no se lo había pedido aparte yo realmente constituirá pertenece mi compañero Agustín pertenece bueno pues mira hemos salido a la calle durante un año y medio en la cual nos han llamado desde hijos de la gran puta para arriba hemos hablado tres asociaciones de vecinos hemos hecho una concentración que justamente y perdón por hacer este inciso justamente el mismo día porque las casualidades no existen ¿verdad que no? pues justamente el mismo día que nosotros hacíamos la concentración por la mañana la delegación de gobierno dio el parabien a la manifestación fascista que Monsantander con Yulema era el paro prioridad nacional o sea nosotros sí hemos trabajado y te invitamos compañera a que nos conozcas si luego quieres te damos nuestro correo electrónico perfecto vamos a hablar un poquitín una cosa es que no seamos visibles porque verdaderamente tendría que haber más gente en nuestra trayectoria nosotros lo reconocemos pero también también reconocemos porque es una cuestión que hemos hecho vital y que hemos visto nosotros que el colectivo de gente desempleada en concreto es la más desengañada ¿vale? o sea es que no te ven de entrada te dicen que no porque no creen en nadie y nosotros partimos de que tienen su parte de la razón y bueno si algún día queréis que vamos a hacer una charla dentro de tres semanas vamos a hablar de esto y lo vamos a hacer en una asociación de vecinos a la cual os vamos a invitar a todos a asistir es aquí en Santander y ahí os vamos a decir una serie de cosas curiosas y cosas que nos ha pasado con el ayuntamiento de Santander y hemos ido también a Torra Vega a hablar con dos colectivos de Torra Vega sobre el tema del proyecto empresarial nada más que este pequeño inciso para que veas que también encanta hay gente desempleada que se está moviendo otra cosa es que no tenga adaptados vale bien en ningún momento vamos no era sabedor de ello pero tampoco quería amonestar por otro lado yo si tengo experiencia en ese sentido yo estuve en el paro hace unos años no, no lo voy a no, lo cuento mi experiencia y varias personas decidimos hacer los lunes al sol eso se hacía en el ayuntamiento de Santander fue una campaña de septiembre a diciembre todos los lunes estuvimos repartiendo propaganda por panfletos por las oficinas del paro y demás y lo más que conseguíamos era estar allí 15 personas esa experiencia la he vivido yo de septiembre a diciembre por eso digo yo que donde coño estaban los parados ahora y entonces claro es decir y de aquellas 15 personas 4 o 5 5 o 6 años la secuencia temporal es muy interesante ¿por qué? porque hemos caído pues abajo entonces no es lo mismo yo misma cuando se quedaba de 5 años y la situación que yo tenía hace 5 años que la que tengo ahora lo que va a pasar es que intentamos buscar hacer 50 o 40 años cada día tendrán menos dinero cada día serán más mayores y cada día estarán más obfuscados ¿comprender? nosotros igual ahora si ha pasado 5 o 6 años que tú hiciste eso igual ahora la gente está más o sea más alta más desesperada igual tenemos más inclusividad pues no lo sé ya no bien pues eso es lo que conseguíamos todos los lunes es decir o sea las pruebas ahí están de todos modos nuestro problema lo tenemos que solucionar nosotros es decir desgraciadamente tú tienes un problema y de la solución la tienes tú y si como tú hay las personas que sean hacéis visible vuestro problema ese es el camino es que no hay otro no hay más es que no hay más tenemos que hacernos visibles visible nuestro problema individualmente no lo vamos a hacer pero a veces pues en fin en la vida hay que tomar estas cosas es decir en la medida en la que tú te hagas visible y tú y te vean otros y quizás se vean reflejados en ti y también acudan eso es a lo que me refería yo antes no, no está bien no, no eso está bien bueno de hecho un pequeño inciso la primera persona que habló con nosotros importante fue el presidente de la COE ¿vale? a la cual nosotros él elegantemente nos mandó finalmente nos mandó a donde acaba la espalda ¿eh? porque no le hicimos caso a su requerimiento porque nos está todo en el plano de un villano o sea nos dijo que tenemos que hablar de un cristal nosotros le dijimos que esta mesa no se va a dar después va para ti que nos conteste porque él siente que hemos volvido a sumar esto fue después de la entrevista de El Parado esta entrevista de El Parado fue hace una de las miedas de la FEDO Nacional sí pues sí va a la vez o sea que y luego también nosotros tenemos otra manera distinta de actuar que ustedes ¿no? nosotros no pasamos tanto los miembros de la asociación sino la gente que venga detrás cuando hagamos la asociación pensamos para la gente de Castro pensamos un poco como el colectivo de Riochoa que en Bilbao en Baracán pensamos los famosos y también tienen esta manera de actuar aquellos ámbitos de la asociación ¿alguna cosa más? yo quería lo que no cabe duda es que hay que salir a la calle que hacerse ver y si tú tienes un problema y ves que ese problema no es único que es un problema masivo hacerte venir a la calle reconectar gente hacerle hacer propaganda para que la gente se consiente y luche que la gente en la calle es el único arma que tenemos y es donde tenemos que salir a la calle a pegar delitos y a patalear y no cesar en eso si me permite yo les voy a dar a ustedes un mensaje de esperanza ustedes han recogido entre todos ustedes han recogido 4.000 firmas entre 4 personas de la asociación hemos recogido 2.000 en el ámbito de la ciudad de Santander hemos recogido 2.000 firmas y concretamente también nos sorprendió que en el ámbito del fútbol también incluso la gente que ultra del fútbol que tenemos ellos firmaron porque nosotros entraríamos gratis en el fútbol que es una campaña que la tenemos a medida de hacer o sea que digo que la gente si está concienciada o sea una cosa es que yo les animo a ustedes que sigan insistiendo porque tienen toda la razón y ánimo que lo van a conseguir o sea es que nosotros estamos seguros que nosotros lo vamos a conseguir no hay que conseguir si yo creo que ustedes por la fuerza de la razón que tienen lo van a conseguir si o si también además cuentan con el apoyo de esta asociación pequeña y modesta en nuestra modesta opinión nosotros apoyaremos y también además estos sindicatos que se llaman de clase y que se ofenden cuando se les dice que no son de fiar ¿cuáles son? se agudezaron hace muchos años ¿cuáles son? los sindicatos todos lo sabemos quienes son los sindicatos que se llaman de clase y que están a los sindicatos de clase son todos eso es lo que pasa ¿a dónde están los parados? los parados tenían que tener los sindicatos tenían que tener un programa para los parados y no lo tienen nunca lo han tenido yo también estuve en el PAB hace ya muchos años y también me organicé pero eso hoy no es posible o casi o casi imposible porque porque la gente como nadie nadie le da alternativas está desengañado solo ve que que va a pedir trabajo y no y no le dan trabajo en ningún lado y venga usted mañana y déjeme el currículum y ya le llamaré y no sé qué y eso eso no sé eso lo tenían que haber solucionado los sindicatos de este país hace muchos años pero claro vuelvo a repetir se aburrezaron hace tiempo y ya no bueno ya es que como ya los habéis matido en harina ya me habéis buscado la boca un poco no sé ¿estos estaban en orden del día? no están en orden del día pero yo os puedo yo os puedo decir a los compañeros a los compañeros a los oye oye Ramiro déjame hablar que a los compañeros estos que forman parte de esta coordinadora contra el paro y la precariedad yo os puedo decir que en Torrelavega desde el año 2006 hasta el año 2016 se han realizado todos los años una jornada una jornada completa contra la precariedad en el año 2006 el compañero no se entera en el año 2006 ya en esa primera jornada contra la precariedad en Torrelavega donde existieron cientos de personas en la llama donde se hizo un gran acto en el buen sentido de la palabra en el buen sentido de la palabra comenzamos a denunciar que había 8 millones de salarios inferiores a 1000 euros en el 2006 en el 2006 en el 2016 ya decíamos que había 8 millones de salarios inferiores a 800 euros unas condiciones laborales caídas etcétera y hemos estado los sindicatos que estábamos allí no éramos los mayoritarios éramos los minoritarios y haciendo 10 jornadas durante 10 años dedicadas al paro y la precariedad la manifestación del primero de mayo de este año no hablábamos de pensiones hablábamos contra la esclavitud salarial y contra la precariedad laboral y o sea aquí hay gente que a los que tenéis que dirigiros no sea comisiones y aujete tenéis que dirigiros a otra gente que de forma sistemática estamos echando una mano y estamos trabajando contra la precariedad en concreto en concreto son los sindicatos en lo que a mí me corresponde de la intersindical Cantabra el sindicato unitario el STEC el SCAD el sindicato ferroviario estos sindicatos y hemos organizado 10 jornadas durante 10 años contra la precariedad ¿la próxima jornada cuándo que fechas para el primero de mayo fechas relacionadas con el primero de mayo siempre con actos con un montón de historias y también nos hemos encontrado un poco desesperados al final de que estábamos muy poquitos que estábamos muy poquitos pero a lo mejor es que estamos todos divididos haciendo pequeños actos en cada sitio y a lo mejor tenemos que ponernos de acuerdo más gente para hacer trabajo contra la precariedad es para reflexionar es que no quiero intervenir en su rato porque no es excesivo no, no pero si ya se hace rato ya barra libre barra libre que no pasa nada lo que ya terminó hacemos un pequeño esbozo de todo lo que nosotros pensamos el primer enemigo que nosotros tenemos es que en el año 1986 la comunidad económica europea dijo que ya no iba a haber jamás pleno empleo ese es el primer enemigo es la propia comunidad económica europea que nos ha dicho que desde el año 1986 está dispuesta a hacer un ejercicio judicial del reservo o sea está dispuesta a tener a mano de obra barata y asequible en cualquier momento fuera parte de la gente que viene migrante que eso es otro tema también que nosotros hemos estado combatiendo y a mí se lo hemos dicho a los chicos de las asambleas antirracistas bueno eso por un lado por el otro está el tema de las rentas y todo esto que está surgiendo ahora y que nos está asustando bastante porque el tema de las rentas como se están planteando en Italia pues por supuesto que nosotros no lo queremos porque en todas las cosas nosotros en nuestra asociación tenemos gente gitana tenemos gente africana y tenemos gente latino-americana entonces para que yo cobre una renta de 500 euros porque la gente no se crea que la renta básica que van a admitir jamás va a ser como la que se propone en Italia de 800 euros va a ser en base a que un millón de personas tengan que volver a la miseria no la tienen y otra cosa esa renta básica que ellos van a poner que va a suponer el fin de la prestación contributiva del paro así como el fin de todas las salidas de emergencia que dan los ejercitamientos y demás va a ser constituido por unos salarios en los cuales te van a decir si quieres esta prestación que te vamos a dar trabajes o no tienes que realizar estos trabajos a precio de 430 euros que es lo que marcan las ayudas del PREP que es otro de nuestros grandes enemigos del índice público de la renta de efectos múltiples que ahora mismo está en 530 euros eso otro enemigo que tenemos de batalla en el cual nosotros hemos defendido tres modelos uno es la renta básica que debemos la hemos hecho nuestra porque es la vemos uno de los modelos más bajos y estamos de acuerdo o sea poner una renta para la gente cercano al umbral de la pobreza que el umbral de la pobreza está en España en 814 euros y tenemos un salario mínimo interprofesional en 707 euros para que la gente se vaya a situar luego lo siguiente nosotros el modelo más bajo que nosotros defendemos de renta es la lucha contra el IPREM y volver a poner el salario mínimo interprofesional como volveremos para que la gente que estamos en sus sitios recibiendo sus sitios como prepara y demás tengamos 707 euros 707 con 07 euros como volveremos para recibir las ayudas no los 532 que tenemos ahora que están inagovibles desde el año 1910 desde el año 2010 con los votos a favor del PSOE en aquel momento del PP y lo siento mucho de los sindicatos mayoritarios y de la CERU entonces nosotros decimos que esto no puede ser que está registrado esta petición tiene que haber un cambio y luego el modelo que nosotros defendemos que es el que más nos gusta que es la renta básica de los SIDU que sería un poco largo explicar aquí pero que hay grupos de Comandar y B que es una coordinadora contra la exclusión social a nivel nacional que también eso por un lado esa es una lucha que tenemos por un lado y luego otra lucha que tenemos por otro lado es que nosotros decimos que hay nichos de trabajo nosotros pero que verdaderamente no lo quieren porque nos utilizan a nosotros a la gente desempleada como se ve en el proyecto Versailles que iba a ser iniciado en Torravea por eso fuimos a hablar con la gente en Torravea en los cuales nosotros los desempleados y las desempleadas éramos su plataforma para la ampliación de la estación de autobuses colocarnos ocho personas para que gestionarían las ayudas que hay para los desempleados en ese ayuntamiento un psicólogo porque claro como la mayoría de los desempleados y desempleadas usamos más caras perdidos pues necesitamos con lo cual se pierde más de la mitad de las ayudas completamente en el ayuntamiento exactamente entonces en todos estos campos de batalla en todas estas adaptaciones que estamos teniendo lo único que a veces nos resulta un poquitín que hablamos contra las paredes porque hay veces que nosotros pedimos un poquitín de más ayuda a este lado no porque a este lado no la vamos a tener pero a este sí a este no porque ya nos ha dicho claramente que nos ha echado pero este a veces también nos da la sensación de que se ha liado con este ¿sabe cómo le digo? sí, perfectamente nosotros hemos iniciado hasta un debate nosotros mismos los desempleados tendríamos que tener un sindicato porque hay sindicatos que se oponen claramente a que nosotros como desempleados tenemos pero bueno esto es un debate que nosotros queremos hacer en otro momento y no queremos tenerlo aquí puesto que sería monopolizarlo por parte nuestra nosotros nosotros les invitamos a ustedes dentro de tres semanas el jueves el jueves 21 a la asociación de vecinos de Prado San Roque que vamos a hacer una charla de base sobre el paro las causas ahí les vamos a decir a la gente por la décima novena vez todo lo que hemos hecho con nuestras mesas que nos hemos puesto hemos ido a los barrios hemos ido a Cazoña hemos ido a a mi barrio que yo soy de la zona de General Dávila de Algado de la Gándara que son concretamente las zonas más marginadas de Santander hemos ido al río La Pila hemos ido a a ver qué más es que nos hemos puesto el aplaco de la Pombo como nota anecdótica solamente hemos pasado miedo una vez que fue cuando hubo toda la tarangana esta de Cataluña y fue el único día cuando estaba aquello en plena convicción hasta arriba que no nos dimó ni Dios y fue curiosamente cuando más nos acercamos hacia el bonito chico ¿vale? es que esto lo ponemos con claro para que la gente porque la gente estaba más preocupada por Cataluña que por los problemas del desempleo claro nosotros cogíamos un mosqueo que le hablábamos de mi compañero y decía a la gente oye come bandera macho pero al final hemos dicho no, no vamos a hacer un rock que tagar y vamos a ser una persona moderada por eso yo les invito a ustedes a que en ese debate ustedes si quieren asistir como coordinador nos parecería fenomenal si quieren asistir como personas en plan personal nos parece también fenomenal por representar a otros colectivos también nos parece fenomenal además nosotros hemos ido a Torravega a hablar de esto en una historia que hizo Podemos que llamó a una serie de gente y hemos ido allí a una especie de copa de la casa está allí por el centro hemos ido allí a hablar hemos hablado por Abad el chico este de Podemos que es de los anticapitalistas sobre el proyecto hemos estado en la radio hemos estado en la radio del Faradio o sea hemos puesto durante hemos puesto más de 60 mesas a lo largo de todos los parques para que la gente sepa que sí que hay gente desempleada y bueno allí también nosotros queremos expresar como hemos dicho antes que no es tan importante para nosotros el número dentro de nuestra asociación sino que al hacer nosotros una manifestación o una acción en concreto de una concentración como van a hacer ustedes que la gente que venga y que se sume a la concentración y que la gente se sume a la concentración que sea mayoritariamente esto que no es tema de nadie gente no concienciada sino gente de desempleada más que o sea si es un desempleado o desempleada que nunca tiene conciencia en su vida pero en ese momento dice oye pues ahora es cuando toca luchar bienvenido sea ese chico o esa chica o esa chica creo que actuar de otra manera es ser y ahora también proponemos soluciones a la gente como huertos nichos de trabajo concretamente si al señor Revilla tenemos hecho cinco propuestas el señor Revilla amablemente nos contestó que hablaríamos con Amparo Cotrillo que llevó una de nuestras propuestas que eran huertos humanos para la gente desempleada igual que tienen la gente presionista y la señora Gemegual flamante alcaldesa de Santander nos los ha negado en un pleno un jueves nos negó nos dijo no también que sepan ustedes que el gobierno del parlamento de Cantabria nos negó nuestra propuesta de buses gratuitos para la gente desempleada y trenes de cercanía así como los servicios marítimos que aquí son los reginas y también PSOE y PP contestaron que no o sea que nosotros les estamos diciendo que ya ha habido propuestas nuestras y somos gente conocida o sea no somos gente ronda lo que pasa es que todo este trabajo lo llevamos haciendo no llega a tres años y en tres años nos hemos movido ya le digo mire como ejemplo la primera vez que pusimos una mesa en Santander la primera persona que vino que estábamos con María la que es ahora portavoz me llamó a mi hijo la primera persona vino una señora de 70 años y me llamó hijo de la gran puta y claro dices el primer día joder yo quiero aquí esto no no y sin embargo se nos ha juntado gente en Santander maravillosa claro que nos ha dicho ole oye menos mal que habéis venido en Cazoñas vino un señor y nos dijo por fin un señor de 82 años se nos ha dejado y nos dijo por fin dice yo llevo 30 años esperando no no bueno bueno o sea con la gente su DNI su fecha de nacimiento también curiosidad que se nos juntó un agente de Japón unos señores de Japón que se hicieron hacer se hicieron una foto con nosotros y sacaron sus reivindicaciones que ellos también luchaban contra la exclusión social en Japón y venían a un curso de 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 bueno levanta el campamento muy interesante pues nada recogemos la propuesta y lo que quiera ir bueno como punto final la la semana la última semana de junio convocamos nueva asamblea ¿aquí? entre el 24 y el 30 de junio ¿vale? bueno, yo lo he comentado un inciso nada más he comentado con Gonzalo, con Manuel, Luis, con el marido que igual para estas vacaciones para estas vacaciones de los jóvenes que van a estar en casa que se podían sacar unos panfletos unos panfletos explicando nuestras reivindicaciones y motivando a los jóvenes, a los hijos y a los nietos de los jubilados que asisten, pensionistas que asisten a las concentraciones para que lo lleven a casa y a ver si se conciencian los jóvenes y cuando están de vacaciones igual van a las concentraciones a los niños algo de eso atacar los panfletos para concienciar a los jóvenes en este verano los que vayamos a seguir concentrándonos con respecto a la... 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 la...